¿Qué? 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 Espérate, espérate, espérate ¿Cómo se comentó Juan Garrido tan rápido? ¿Ah? A ver ¿Qué verga? ¿Qué verga, guacho? ¿Qué verga, qué verga? ¿Cómo que Juan Garrido comentó tan rápido? ¿Qué mierda están haciendo? Me asustan, ¿eh? No miren mis conversaciones No miren mis conversaciones Que miren las conversaciones A ver, espérate A pucha la verga La paca, la paca, la paca, la paca Hola, Fene ¿Cómo te da la cuenta? Esperen, esperen Tranqui, 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 no sé si se esperen, esperen Ja, ja, ja Hola, rayo Mi pan Eh, ¿qué tal, Karen? Hola Ja, ja, ja What the fuck Bueno, invasión, ¿qué tal, crack? ¿Cómo estamos en directo? A ver, eh, 15 personas y 8 likes, ¿qué pasó ahí, amigos? Somos 15 y 8 likes, no puede ser, ¿qué ha pasado? Dejen like, gente Ahora sí, dejen like Lo que pasa es que en la tarde estoy en directo de prueba Ahora sí, dejen su like No, Polo, fue una estafa Me estafaron A ver, ay, pero... A ver, mira Fernando, hola Y la crema, no hay crema Sí, rayo, sí la vi Lo que pasa es que se borró todo de mi celular Se fue a la verga todo Es una estafa, amigo Este de aquí es una estafa Les sé que me quitaron el modelo Somos 17 personas No se vayan, gente, no se vayan Tranqui, nomás, quédense un rato aquí Pasen la tarde aquí en directo Más tarde vamos a ir directo Pero voy a transmitir un... Otra vaina, esperen, déjenme saco esto Miren, me salió solamente 3 De esta cosita Me gasté mis 600 Algo diamantes que tenía Y me salió solamente 3 Y me salió pura caca, amigo Solamente me quedo con esto nomás Pura caca No, no era para gastar Lo mejor me ahorraba para mi pase de élite Yo, ¿qué pasó? Salió Luis, ¿se escucha bien, no? No Pura estafa, men A mi líder se gastó 1200 diamantes Y no le tocó nada Le tocó el pantalón angelical Pero el de la mujer La mujer todo el mundo tiene Acá está, mira Vamos a poner el código de equipo, ¿ya? A ver Y... ¿Qué tal, chicos? Jugamos, bro Sí, 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 dale, dale, dale Entren, entren, ahí está el código de equipo Está 89, 49, 33 Sí se ve, ¿no? Uh, Juan Le gusta lo Kiki, Nati ¿Cuándo el PEP? Cuando me cambia a Norte A Norte me voy a cambiar Voy a ver si entro con la cuenta de Norte O sea Cállate No, ve Es que mira Cuando comentan aquí veo Pero cuando comentan mucho Ya se... Se... Se sube para arriba los comentarios Y no puedo ver, ¿me entiendes? Por eso Vamos a subir el brillo, wecha A ver No veo nada Voy a apagar mejor la luz, ¿ya? Entren en la escuadra Ahora sí, wecha Región Sudamérica Región Sudamérica Andamos ahorita Por ahora estamos en Sudamérica ¿Por qué no puedes? Eh... Mira, el código de equipo es 89, 49, 33 De repente es porque tú eres de... Bah... Porque tú eres de Región Norteamérica A ver, ¿a quién invitaba? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Arturo R15 Anotas mi clave Jajaja, que idiota Mipam Sususun Ojalá me pongo en el copyright Tienes 12, Yoh Uh, buenísima, Yoh Feliz cumpleaños Te dije ahí en el grupo Ah, ¿tienes cuenta? Entra P, pero pone la sala Porque mira, no tengo sala yo Me gasté mi sala ¿No te sale? Ahí está, mira, es 89 49 33 A la bestia Mipam Sususun Sususun Mipam ¿Qué hice? Yak... Yakakus Ñam, Ñam, Ñam Ah, la de Norte sí tengo sala La de Norte sí tengo sala No, no sé cuando tengo la de Norte Pero ahí me tengo que fijar Ahí voy a... Acá está, mira Golosa No, Apolo, a ver Si no, agregame Mira, este es mi D Mira, acá está mi D Por favor, alguien que tenga mi D A ver, voy a quitar esto Ahí está mi D Mira, 28 45 45 41 66 66 Es mi D A ver, ahí está, mira Hola, dice Dale, vamos a entrar Uy, WTF Ah, ah, ah Me había confundido Estaba locura Vamos a jugar primero un Duelo de Escuadra Para calentar Iphone 1 Vamos a ver el PIN Vamos a ver el PIN Porque con este, con este de YouTube para hacer directo Que está súper bueno La verdad que me va, me va bien el PIN Bueno, eso creo también Aunque yo juego echado, no juego así sentado, ya me aburre Bueno, 142 250 No, no se sube tanto, así como antes A 200, 300 Lo bueno ¿Qué tal, Roshi? Hola Ya que el mío es una caca No, no tengo celular, bach Estaremos aquí en directo unas dos horas nomás, creo O bueno Voy a ver Cómo va Dale, dale Polo, mándame la ¿Cómo se llama? Me olvido de dejar mi idea ahí en los comentarios Pero, mándame el solde, a ver ¿Quieren jugar clasificatoria? Clasificatoria no juego este tiempo porque no me gusta Por los hackers, amigo Muchos hackers, ¿sabes? No sé cómo ande ahora, pero Hay hackers en clasificatoria No está bueno para jugar así Acércate, guacho, acércate, mien Qué asco, no se puede jugar así Perro, vení, 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 vení ¿Qué hice? No creo que te... ¿Por qué? ¿Qué hice? No leo nada Sí, hoy es el cumpleaños de Johan De Joe, yo le digo Joe porque... Bueno, Joe se puso en YouTube así que le digo yo Pero se llama Johan Sí, 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 sí voy a saludar al perro ¡No! ¡No! ¡Ay, espérate! ¡Cabecero, cabecero! ¡Hazle la mira! No puede ser, qué basura No, amigo Esa que no viste el directo de la tarde Los que... De la mañana... Los que vieron el directo de la mañana Vieron que... Pura cabeza, me bajé a todo Toda la noche ¿Qué es directo de la noche? Es que yo juego yo, chaval Yo no juego sentado No hemos costumbrado a jugar sentado yo ¡Dejen like, gente! Y compartan el directo con... ¡Uh! ¡Edu! ¿Qué tal? ¡Edu! ¡Elegre! Yo pensaba que él se desuscribió del canal ¿Qué tal, Edu? ¡Hola, Daniela! ¿Qué tal? ¡Edu! ¡Uy! ¿Qué pasó con el Messi la bajando? ¡Uy, Edu! ¿Qué tal? ¡La ruina! Porque... O sea, el canal estaba inactivo, ¿me entiendes? El canal... Estaba inactivo Porque antes se hacía directo todos los días Hacía dos veces al día Y después lo dejé... Hacía videos después de días Después de cinco días Y eso, pues... Inactivo el canal ¿Me compro esto? Estoy como la... Andamos todos mal Sí, ya, gay Amargado ¿Por qué, Joss? ¿Qué pasó? Mira, en la noche voy a ser directo así Voy a transmitir un cuadril... Un... Un cuadrilato siempre Un... Voy a transmitir un 4 versus 4 femenino Quiero ver cómo juegan esas mujeres Quiero ver cómo juegan las mujeres Porque... No sé, es como... Me gusta ver cuando hacen PvP las mujeres En la ruina... Es que no escucho nada del videojuego ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 Polo, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Todo bien? Gracias, Anthony, hola Anthony ¿Tú eres... Anthony? ¿El Anthony? ¿El Anthony de Anthony? ¡Ah! Brian, no lo transmití porque... Este... Ayer... Porque uno, mira Uno tenía... Me encargaba yo de ese cuadrilátero O sea, yo estaba encargado Tenía que hacer la sala Tenía que... Coordinar con los chicos en Discord Tenía que... Tenía que... Coordinar, ¿me entiendes? O sea, no voy a ser directo Y hablar a la vez y todo Y además no me dijeron nada O sea, sí me dijeron Pero no me confirmaron así eso Y eso... Tenía que estar también pendiente Porque la líder está ocupada Y me dejó a mí... Y tenía que... Ver, ¿no? Que todos se conecten Todos andan en pilas ahí Eso, eso, exacto Si no lo había transmitido yo En la ruina ¡Mira mi daño! ¡Ja, ja! Mira, Goloso está que se lleva toda la partida Yo nada... Malaí, malaí Dale... Ando en región Sudamérica Sudamérica, Sudamérica 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 Sí, sí, sí Yo dije... Le dije a Pintia que me... Ah, que me diga mi líder No me dijo nada Que me diga... Pero no me dijo... Me dijo ese día nomás O sea, y ese día tenía que... No, pero me voy a dar para que me avise un día antes y eso Y además tenía que encargarme yo del verso Es chivolo, parece de... ¿De cuánto dice? ¡Veinticuatro! ¡A la verga! ¡Cualquiera puede jugar! ¡Cualquiera puede jugar! ¡Ja, ja! ¡A la distia, creí! ¡Maxiel! ¡Hola! ¡Ah, ya vino! ¡Ya está infeliz! ¿O qué fue, mano? ¡A la peluisito! ¡El caso de Luisito! ¡Ah, la bestia! ¡No, amigo! ¡Ah, la verga! ¡Es que tenía que ocuparme del verso, viste! Si no estaba yo, eh... Los de mi clan iban a entrar a la sala, ¿me entiendes? ¡Por eso! ¡Herochima en la cuenta del norte! ¡Ah! ¡Está escondido! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Uy! ¡Qué verga! ¡Quedo yo con él nomás! ¡No! ¡Es la ruina, creí! ¡Uy, buena! ¡No se juega bien así, creo! ¡No me acostumo! ¡No me acostumo! ¡No me acostumo bien en directo! ¡Ja, ja, ja! ¡Virginio, baby! ¡Ja, ja, ja! Si ven que hablo así con él es porque con él tengo confianza, ¿me entiendes? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Déjalo, jele! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ja, ja! Lo que pasa es que él yo lo conozco, por eso, tengo confianza. Lo conozco en persona él, por eso, que me juega así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! De Xiaomi. Son buenísimos, loco, de verdad. Un amigo se compró último, uno bueno, amigo, y le va todo bien. Y son celulares buenos, que tienen 4 de RAM, tienen 5.000 mAh, 128 GB de almacenamiento interno y eso. ¡Ah, ya! Sino que yo lo conozco, por eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por eso, por eso. Todos los días hablo con él yo. Medio cabrejo es. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Ya no vi qué me dijeron por arriba. ¿Cuál es mi cel? Yo tengo el Redmi Note 7. Ese, ese mismo, ese mismo. No, no, el normal. Ahorita voy a darle clasificator allá, porque la verdad, si bajamos, no me importa si bajo. Lo de escuadra clasificator es fácil subir. Bueno, no para todos, pero para mí sí. ¿300 qué? Lucas Chirena. No, pero ¿cuántos en dólares? En dólares, en dólares. En dólares. ¿Cómo hacemos en directo? Dieciséis personitas. Buenísima, Kruk. ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! ¡A un tiro no puede ser, loco! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se va a matar ese mes, se va a eliminar. ¿Dónde está? ¡Uy! Un poquito lento responde. ¿Qué pasó? ¿Por qué responde lento? ¿Qué dice? Flea ha subido diamante 13 en clasificatoria. ¡Uy! ¿Cuánto te salió? ¡Uy! La verdad, mira. Si te digo la verdad, no me acuerdo. A ver. Tengo dos precios. No me acuerdo. Entre... 700, 800 soles. Amigo. No me acuerdo bien. No me acuerdo nada ese día. Creo que 800. No me acuerdo bien. Y va bien, amigo. Jugaría en ultra, pero... No sé, Rick. A ver, ¿cómo está? Yo creo que juega en ultra, porque no creo que vaya a quedar cuatro horas así. Me quedaría unas dos horitas acá en directo. A ver, ¿qué? Ajajaja. Te han silenciado. Ya ven, fortarao. Hola, Fabricio. ¿Qué tal, crack? Bryan, Bryan. ¿Qué...? Sí, sí, si. Para... Te bloquearon, después te desbloquearon Te bloquearon por unos cuantos segundos Creo, fíjate Si no que así es Yo tengo moderadores acá Entra, entra, te mando Te mando Andamos pila, mijo Uy, no Pero qué pasa El ping está bueno, pero Está que falla el, no sé Algo está que falla acá Mira, mira Uy, no, qué mal Está que falla algo El ping no es No, la ruino, creo Era Fauri Fauri, sí me acuerdo de ti, sí, sí Ah, los moderadores Es que como dejé de hacer esto Me olvidé todo O sea, se fue toda la vida Espérate, déjame compro esto Ojo, cruz 14 en directo ¿Cuántos likes hay? 18 Déjenla ahí, déjenla de la puta madre Déjenla ahí, gente Compartan con todos los amigos Que acaban un ratito en directo Así que Para que vengan a jugar Ahorita voy a checar No sé si alguien Quiere crear sala Ahorita voy a jugar un pvp Ala, qué hice Sí, 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 sí ¿Por qué no? No sé, pero no sé Si se han dado cuenta Que es como que O sea, el ping está bueno Pero responde tarde No sé por qué Cuando pongo pared Se pone después de Se demora un poquito No No, un cabecero Dale, no La pundamos en diamante 3 Diamante 3 Por los hackers Mira, ahorita voy a mostrar La última vez que fue clasificadora No me acuerdo Cuando fue Creo que ni aparece ya Ah, de verdad ¿Qué va a hacer? A la Ushi Bueno, gracias Miliano Gracias Sí, este Te va a ser mejor ahora Este Sí, te va a ser Si no, que como dejé De subir directos Y me olvidé todo eso Ya ni siquiera entré Ni siquiera me fijaba mucho Ya Pinche cumbión Bien loco Un pinche Ah, te buggeaste No Es la última Vamos, acá le he jugado Acá sí he jugado bien Ahora sí está más activo Estamos activos Guacho Ahora sí ¿Qué onda? El moderador ETCMC Hola, hola Pégale, pégale, pégale Pégale Uh, que lag Uh, no Queda otro No, ya valió Verga Ángel, hola Estamos en directo 14, 24 likes ¿Cuánto tiempo estamos en directo? Oye, me ha gustado esta cosa de YouTube Ah, está piola Para hacer directo La soli A ver, déjame veo A ver, espera, 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 espera A ver, solicitudes A ver, solicitudes Tengo dos, Fernan Y este también de aquí A ver, lo acepto a los dos Uf, límite de solicitud Déjame borro Ah, no sé quién borrar Flesh, ya no lees comentarios CF Dice, sí leo, sí leo Lo que pasa es que A veces cuando estoy jugando Y comentan así varios Eh, no, no lo leo pues ahí Si repruebo el año No creo que repruebe tampoco Pero si repruebo Que nunca va a pasar eso Porque nunca ha pasado tampoco No sé, me No sé la verdad Dude Recorder usa ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué Dude Recorder? No, este es mejor Dude Recorder se traba mucho Y yo creo que este de acá es mejor Este es mejor Dude Recorder no sé No me convence Sí, está bueno Pero No lo sé Ahí está, Brian Ahí está el código de equipo Entren, entren, entren ¿Me mandaron más soli? No tengo más soli El de hace tiempo dice Fernando, ¿qué tal? Te cuelan un post Vamos a jugar dos de cuatro clases entero ¿Ya? Ahora sí Estoy en heroico 3 Me vale mierda a mí eso ¿Qué? ¿Qué es eso? Invasión, crack Hay una gente que sí son antiguos Que han estado desde No sé Desde antes Marcelo, uy no Lo invité al clan Ah, sí, exacto Joe Exacto, tienes razón Porque ahorita tengo que probar esto Estoy probando este Joe Y este es el mismo YouTube, ¿me entiendes? Entonces va bien esta vaina El ping me va bien Pero un poquito lento responde a veces Las paredes y eso Pero no es tanto Desde los cincuenta Nada, no creo, no creo Mándeme soli, mándeme soli Mándeme soli Ahí está mi ID, mira Mándeme soli Alguien que tenga buena calidad Y que escriba A ver 28 35 41 66 3 Ahí escriban el ID Y mándeme soli A ver Mira La última vez que jugué ¿Cuándo fue? Uff No sé ¿Cuándo jugué la última vez? Pero hay muchos hackers Agachate con el celo Dice Marcelo Uy, se fue No me sales Brian ¿Estás en directo? No me sales conectado Brian ¿Qué pasó? Te fuiste No me sales Brian En la ruina A ver Uno más que mande ahí No me sales El rudo ¿Cómo no voy a acordarme De los mueveadores? Vegueto Sí, sí Ahorita está como grabor Vegueto Ahorita Ahorita Tranqui Tranqui Uy Acá hay un montón De hackers Falta uno A ver Uno Que cualquiera Entra No importa Acá La ayudamos a subir Está fácil Este modo No me sale Desconectar Ahora ya Me la arruinen Uy Facuete Creo que Creo que No sé Que hago directo Que verga No lo bloqueo yo No lo bloqueé yo Lo que pasa es que Tengo Tengo Modeladores O sea Hay gente que O sea Si Es que pensaban Que era una persona Desconocida ¿Me entiendes? Pensaba que era una persona Desconocida Y por eso que lo bloquearon Ah Pero ese es fácil De ver Pues Lo bloqueo Gere Lo bloqueo gere Si después se pasa Creo que Cinco minutos O si lo bloqueo Permanentemente Que se espera Hasta mañana Ahí está Norte Norte Voy a concentrar Vale Aquí No un tiro Ni un tiro Vete para Chile Oiga para Chile Po Está cerca de Perú Chile Jaja Ya he suscrito Uno Cuando somos Dos mil Setenta No es nada Dile uno Por ciento segundos Que espere Jamás Que espere Magali Que espere Que espere Este ¿Cómo se llama? Que espere Cinco minutos De dónde eres De Chile No No Verga ¿A qué Me llama? La rimba rimba Puta La madre Seguió tu número De mongol 90% De la tienda No hay nada Bueno Eres colombiano De Colombia Me gusta mucho El acento De colombiano Parce El acento Se va a ver Tu número Te van a empezar A joder Hola Juan ¿Qué tal? Uy La ruina Síganme en Instagram Gente Síganme en Instagram Un dislike Y ahí vino el hater Un día creo No sé quién Ese hater Yo sé Que yo conozco a uno Yo conozco Yo sé quién es ese hater ¿Qué entra? Hola ¿Qué entra? Mil años ¿Creaste una sala? Uy Crack Pero Este ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? A ver ¿En qué? ¿Duelo de escuadra? A ver Para entrar Para entrar No En la ruina ¿Cómo va a ser? Eso ¿Cómo va a ser eso? Por ver los comentarios Greg Hola ¿Qué tal? Con diamante Ojo El pato Normal Algunos te van a llamar Cuidado No Los que me llaman Los bloqueos Saben Los que me llaman Los bloqueos Hola Yolo ¿Qué tal? Yo lo Creo No me compré Armas Uy A veces demoran Respondiendo No sé por qué Jaja Noto de free Recuerdo que cuando Vino al canal Empez Todo decía Noto de free Y él empezó a decir Noto de free Noto de free Noto de free Gente Noto de free Mi Instagram Juan Está en la descripción ¿Cómo no vas a saber Mi Instagram? Mi Instagram Es Flesh Punto Y No ¿Cómo así? Todos los tiros Se le rosa la cabeza Yo entiendo ¿Quién vino? ¿Mino además? Ah No El rudo Yo pensé que era el otro Edu Edu Ya está en el directo Edu está acá en el directo No sé si seguirán el directo O se ha ido No sé Edu 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 Un crack Edu Un crack Le siempre informando Todo ¿Qué región? Andamos en región Sudamérica Edgar Uy somos 19 Yo no he cuenta No Buena 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 Este Mi Instagram Ah Quieres que te mande el link Para que tú lo copies Buenísima A ver Pero tengo que mandarte No ¿Qué es eso? Qué basura Ah Ni un tiro Todo le rosa Me puede seguir Ay que dejo mal en directo Uy no Pinche hueco No me fijé Del hueco ese No Sí 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 Quiero entrar a la cuenta Quiero entrar a la cuenta Pero Mándame El ID y la contra Por aquí en el directo Mándale El ID y la contra Por aquí en el directo Porfa No sé para qué me compro Granadas Ni siquiera utilizo granadas Este Ya saben Cancerbero Oh Yara Me suicidé Como el cancerbero Cancerbero Nah Pinche hueco A la mierda Me voy a concentrar No la quiero que agarre ¿Qué? No puede ser Todos los tiros Le rosa la cabeza ¿Qué es eso? Ahí está Ahí está Buenísima Paola Ahí está Misa La verdad es seguirme Clave 21 21 A ver Espérate Espérate No ya Ya perdimos Ahorita que pierda Dentro de la sala A ver La ruina Ahorita que pierda Dentro de la sala A ver Mándame el ID El ID El ID La contra me dijiste 21 21 ¿No? Ya Pero El ID Demonios Te lo de vida Un iPhone 11 Buenísima iPhone 11 A lo malo de los iPhone A partir del Yo creo que Del 7 plus para abajo 7 Yo creo que La batería no es buena Para jugar O sea Se gasta muy rápido La batería Un poco Mil amperios Te baneo Y se Amazing Hola Dejen un like Dejen un like Gente Dejen un like Ya saben Vamos 30 30 minutos recién Vamos Dejen un like Caso A ver A ver Dime el ID De la sala Porfa El que me dijo A ver El ID El ID Hay sala En sala Kruk ¿Creaste? La sala Todos tus subs Te comienzan a llamar Desinhala Whatsapp Dice Paul Mándame Whats Número de mi hermano Heroico En duelo de escuadra No Creo que Uy Todos se fueron ¿Por qué se fueron? Me dejaron solito Crea sala Te revienta el poto Luis Te dejo sin cabeza Todo capa Ala Crea sala Crea sala Te espero yo aquí No Brandon Es que me sales Desconectado No sé por qué A ver Alguien quiere entrar Ahí está El código de equipo Tu bolosa Ay 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 Uh guacho Dale dale Crea normal Crea normal Espera una partida Que juegue Ella Dale Crea la sala Crea la sala Y me mandas Mándame Mándame Solicitud para agregarte Para que me mandes de frente Para que no pongas La contra Eso en el directo Uno versus uno ¿Qué dices? Habla Player versus player Amazing A ver si les da el volumen Uy en la ruina Crea Vamos a subir un poquito A ver ¿Está bien el volumen De la música? A ver Esa música más fea No puedo ver Otra música peor La sala Mira gente Lo que pasa es que En mi sala Ayer Tiene que jugar Un cuadrilátero La creé Y de la nada Se me cerró la sala Me botó Me botó Todo mal ahí Hola Kevin ¿Qué tal? No Pero ¿Cómo así? No puede ser Oh Que entra partida Ah Me Entemoraste un poquito A ver Tenlo ahí Tenlo ahí Tenlo ahí Ahorita adentro Ahorita adentro Uy no no Mal mal Para pato Dice Hola Racco ¿Qué tal? Hola El crack de Racco No 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 Pero ¿Por qué no le dan Una bala? Qué asco No puede ser No Encima recarga No Ya estamos en la ruina Ya ven la ruina No Igual en la ruina No se puede jugar bien Vale vale Quieren que jueguen Miren 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 Somos 19 personas en directo Voy a sacar los comentarios Porque la verdad Si me estoy un poco Ah no Pero Deezer no Amigo Con la Deezer Bueno bueno Vamos a intentarlo Si fuera MP5 Ahí sí Pero con la Deezer No soy tan buena Vamos a ver Siempre que hago PvP No llevo Deezer Llevo N24 Bueno si dicen que lleves Deezer Llevo Deezer normal Pero la Deezer Ni siquiera se demarca Mira Mmm En la ruina Ojo a ver Si le podemos espaljar Ojalá que no me espere ahí Y me reviente toda la cabeza De la ruina Buena 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 Quedando nomás Uh buenísima MP40 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Oh no Amigo ¿Cómo puede ser eso? No Men ¿Qué es eso? Nah De mujer Jajaja A la jefe Luis ¿Qué es eso? ¿Ese link de qué es? ¿El directo? ¿El directo? Dale Dylan Ahorita te acepto A ver Ahora te acepto Dylan No El arruina Que feo Cuando te matan así De un tío Nomás Por el pantalón angelical Ni eso Nada La bebecita Bebelín Y Bebe Dos Contra El crack De aquí A ver Para la otra Para la otra Me concentro A ver No Es que me mataron Re contra feo ¿Viste? Con un tiro Nomás me bajaron No puede ser Uh buenísima Creo que ¿Cuándo somos en directo? 18 personas en directo 8 18 en directo No puede ser Yo me muero Y ahora si MP5 Ahora si me busco A ver Que me busco Por acá Thompson MP5 MP5 Listo Si quiero la sala Lo que pasa es que No Si me salgo de aquí Me bloquean Están en la escuadra clasificatoria Te demoraste un poquito Creo que mandarme el ID Por eso Güero ¿Qué tal? Güero Ahorita que salgas de la partida Te entro a la sala Espérame Lo que pasa es que Si me salgo de De lo de escuadra Me bloquean Pues ¿Por qué no hablaba? No 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 tengo Que estúpido soy No puede ser No Nada Soy muy estúpido Crack En la ruina No se puede ser A ver Comenten Comenten ¿Qué me dijeron? No vi los comentarios A ver A ver Comenten Comenten ¿Cuánto tiempo De estar en directo? Una hora y media Más Creo Ajá Uy Buenísima Paúl Ah No De Estados Unidos No Bro Perdón Perdón Hola Obaldo ¿Qué tal? No Es que lo que pasa En Estados Unidos A la bestia Tengo que andarme de cuenta Todo eso No 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 me compré 38 likes Dejen ese like Para que se recomiende Más el directo A todas las personas Y compartan Compartan en cualquier grupo Que tengan Compartan su grupo De clan Grupo de team Lo que sea Grupo de amigos Voy a sacar Los cometeros Un rato A ver No Si mira Porque conmigo Me pego en la cabeza Esa está Que nos esperan Ahí Te apuesto Que basura Que basura Aguanta No puede ser Espera 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 Ojalá Que no lleguen Por el otro lado Y me den un cabecero Me mandan Directo Para el lobby Crack 64 balas Nada más Tengo Uy Quedo yo Y el otro Crack El otro Crack Me respalda Ahí Es bueno El otro Uy Buena 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 Casi que no hice Nada Pero bueno Yo Me acabo La llamada Que llamada Que llamada What the fuck No lo que pasa No lo que pasa es que No hice ninguna cuenta Norte Lo que pasa es que A mi Como te explico Esa cuenta Norte la compre Por eso Por eso Que parte De Lima De Lima Soy Soy una Zona Braga Por si acaso Mi D A ver Alguien tiene Mi D Por ahí Porfa Si no Anda Mi Instagram Crack Y mi D Está ahí En Instagram Lo copias Nomás Y lo pegas Uy Taba un tirito No Que asco ¿Dónde está? Por el canal Paco Rex Claro que sí De mono Crack La verdad Que sí Quiero Pero Es que es en Norte Hubiera sido En Zoom Me hubiera metido De una Pero ahí La gente Que viene Norte Entra en su sala Si quieren La gente Que viene Norte Entra en su sala Del crack A ver No Pero gracias De todas formas Gracias Gracias Pero es que Norte Sí Sí Racco Sí Sí Exacto Claro que sí Racco Ahora sí Con todo Ahorita 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 A ver Que ganemos Esta Aunque creo Que vamos A perder Bien positivo Yo Como Haciendo La NASA Santiago Si me acuerdo Santiago Que tal Hola Santiago Como Hackear La NASA No Goloso Ven 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 Uy Ya Se bajaron Goloso Harris 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 No se Conocido Pero No me acuerdo De ti Brother Hola Cuando Pdp Cuando pongan Sala Ese día Estaba haciendo pdps Ahí Me pusieron Como Como Tres salas Ese día Hice pdp Hicieron Pusieron Sala Van ahí En la ruina Andamos Una cuenta Que Pdp No No tengo Cuentas Yo Tengo dos cuentas Nomás De norte Y de sur Que son mías Después Otra cuenta No tengo Ni una De verdad La pantalla De celular No te creo Pac De flesh No Pero algún día Venderé mi cuenta Hola Debs Que tal Crack Ya estoy en directo Por fin Justo Habito Comentarios Que dijiste Directo Ahora estamos En directo Están Están campeando Seguro Estos Campers Están campeando Hasta no veo Nada Uy La ganamos Buena A ver Paul Pásame El ID El ID De la sala A ver A ver A ver A ver A ver Y vas a mostrar Tu cara A los 3000 Ah Si a los 3000 Ya lo mostré Ja 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 Que rango Heroico Papi Heroico Esta fase Subir Ahí Agregarlo Claro que si ¿Cuál ¿Cuál? Ah Mi cuenta Algún día Vendré Mi cuenta Si No creo Que la tenga Así No sé Tengo que algún día La voy a vender Si está Bueno No sé si está chetada A ver Yo tengo esta cosita Mira No sé si está chetada Pero tengo esto Tengo esto Y de la parte de aquí Tengo por ejemplo El traje más antiguo El pase más antiguo Es este Este Tu cuenta nueva No tengo cuenta nueva Ah Ja 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 Allá 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 Ya entendí Ya entendí Si 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 Después Seguí este pase De acá El pase de ¿Cómo se llama esto? Del desierto Esta vaina Pues No tengo el pase de dragón Porque después de este pase Seguí el dragón Es algo así Joss es nuevo Uy Joss Que tal Crack Mi cara Mi cara sería Que la muestra en Instagram Así que Gente Vayan a seguir en Instagram Que de repente Cuando esté aburrido Por ahí Eh Hago directo en Instagram A veces No No hago directo en Instagram Pero cuando de repente Esté aburrido Yo no sé Eh Puedo hacer que haga ahí un día Ajá La pantera Esa Esa La pantera Seguía Si Si Obviamente Yo juego este Eso pase Uy Ojo No miren No miren eso Ah ¿Cómo le muestro? Uno versus uno ¿Qué tal? Purión Claro que sí Pero pondría sala Yo normal Acá te espero Loco Aunque para serle sincero De verdad No No me siento bien Cuando O sea Mira Es que Uno Es por el El pin va Va bien Va bien No va tan bien Pero Más o menos Que está ahí Pero Si se puede jugar Pero Otro es que No escucho nada De los pasos O sea Ves con la música No se escucha nada De los pasos No escucho nada Del juego yo Estoy jugando sin escuchar Básicamente O sea No sé ni de dónde Vas a venir Y eso O sea Ese es uno Después es eso Otra cosa que yo Yo no juego sentado No sé No me acostumbro Además que no me Concentro mucho Por Porque no sé Además porque Acá tengo que Conectar al celular Una cosita Y como que Me estorbo Esa cosita Para Del celular Que está conectada ¿Me entiendes? Y no agarro bien El celular Por eso Directo 19 personas ¿Dónde se va? What the fuck A la veja 20 minutos Conectado a internet Dice 42 like Dejen ese like A ver si llegamos A los 60 Yo que sé Compartan el directo Con todos El angelical No me tocó El angelical Mal ahí Garena no me quiso Dar el angelical A un amigo Le salió A 300 diamantes El angelical Mal ahí Con Garena ¿Cómo va a ser eso? Me gasté 1600 diamantes Y nada Wech Uy Alta robada Ojo Ay Mira Cómo juega A ver Comente 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 Porque no he visto Los comentarios Que me mandaron Último Dice Cuando jugaba Contigo Se reían De mi Porque ropa Pero ahora Estoy en el Con el video Dicen Exacto Viste Ajá Es eso Stickers En YouTube Si mira Eso Eso se pone Eso se pone Sabes como Este Eso Eso solamente Son para los que Son miembros Primero tengo que Monetizar el canal Que ya falta poco Falta poco Para monetizar el canal Bueno No falta Tanto No falta Tampoco Tampoco Pero O sea Si voy a llegar Entonces Este Cuando monetice el canal Puedo creo que No se Esa función Es para ser miembro O sea Tienes que ser miembro Del canal Todavía no está activado Eso Así que falta Todavía Pero ya No se cuando Lo activar No se cuando Cuando me den Eso para activar Esa vaina Y ya ¿Cuánto vale Alok? Alok vale 500 diamantes 600 creo Pinche Rata Escaraza Viene con la de dos tiros Esa es la de dos tiros Te baja Hay un tira Esa es la de dos tiros En un pvp Que te de 6 tiros De esas balas O sea Te dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ya estás muerto No importa que de todo Al pecho No importa Con chaleco al 3 No importa Igual te mata ¿Cuánto toca? Entiendo No La ropa No es el jugador Por ejemplo Yo conozco Algunos sakuras Que no llegan No pueden pasar Diamante Mi gato Está viendo todo el día Que procede Me dice Ya Lo que procede Es hacer un Asado de gato Haces un asado De tu gato Ahí está buenísima Paul ¿Qué pasó? ¿Y tu celular? ¿Qué pasó? Con el J2 Tengo dino Tengo un dino Nomás El dino no me gusta No me gusta Los trajes completos Porque nunca me los pongo Pero sí Tengo un dino Que es el dino verde Mal El arruiné Después pongo otro polo Porque no conviene Están miércoles Nocturno Nocturno No Sería Mira Escúchame En la noche Yo voy a transmitir Voy a transmitir Un ¿Cómo se llama? Uy A un tiro Están los dos Bueno Ahí me dio mi kill Pero faltó uno No ¿Cómo es eso? No No tengo paredes Sí tengo Discord Me cambié de Discord Gente El Discord Del grupo Yo no tengo este Discord Ya tengo otro Discord Lo que pasa es que me olvidé Me olvidé la contra Y eso de ese Discord Y me tuve que crear otro En la ruina La verdad que yo les recomiendo Que se compren este Celulares de Marcas Xiaomi Porque Está un poquito más barato Y tiene mejores cosas La verdad que sí Yo he visto Y está más barato Y encima tiene mejores cosas Que algunos celulares No sé Pero yo prefiero De Xiaomi Después otra marca Me gusta Samsung Pero después Huawei No lo sé Nunca he jugado con Huawei No me gusta mucho iPhone tampoco me gusta Los iPhone No me gustan los iPhone A mí O sea Yo me fijo más En los celulares Con el momento de jugar Su procesador Porque las cámaras No me importan La cámara El diseño Me va a leer Lo que me importa Es el procesador El espacio Todo ese tipo de cosas O sea Lo que tiene internamente ¿Me entiendes? No me importa Que marca sea La cosa es que me importa Que O sea Tampoco voy a comprar Un celular chino Así Y bamba Que se me logra A la semana ¿Me entiendes? Porque hay los celulares Que están súper baratos Que se me logran A la semana Son chinos Pues me entiendes O sea Son Son Bamba Esa vaina Hola ¿Qué tal? Hola Hola Cari Hola Cari ¿Qué tal? Uy Ya Nos mataron Hola Cari Un saludo Tilitito ¿Qué tal? Oh Buenísima Santiago Buenísima Ese está súper bueno Sí 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 Sería el PEP Mira El PEP Sería a las 10 de la noche ¿Qué dices? A las 10 horas de Perú Uy Harry Es de árabe Qué verga Uy Buenísima Uy Buenísima Bien 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 De iPhone No sé nada Yo De iPhone No sé mucho De iPhone Yo estoy cero Porque No me gustan los iPhone No sé nada De los iPhone No sé cómo Su carácter Sí sé Pero O sea No sé tanto ¿Me entiendes? Espera Repite Que el trabajo Ah no Que te digo Que buenísimo Santiago Tu Celulario Sabes Estamos jugando Medio manco Hoy día Cari Hoy día Andamos manco Cari En la ruina Ah perro Qué creía Bacho Muy lejos Pudo superar este Uy Esperate Uy no no Acá lo río Lo río Espera 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 Tranqui Tranqui Uy ven para acá Esta que se da vuelta Nos van a matar A ver Espérate Compartan el directo Gente Compartan A ver si podemos llegar A los 2080 Hoy día He dejado hacer directos Y el canal Se queda estancado Ahí No avanza Uy son dos En la ruina No viene con los dos tiros No Uy Qué No les digo Qué es eso Estaba al otro lado Muy caros Iphone Ah sí Pero eso ya depende De cada quien Cuando es Cumple Ya pasó mi cumpleaños Es el 28 de junio Bueno era Bueno es Entonces Dale 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 Note 10 No todavía no sale Yo creo que ya salió No sé Creo que no salió No sé No sé No estoy enterado Si fueras América Quieres entrar A mi clan Bueno no es mi clan Es el clan de Kari Es el clan donde estoy No sé Pregúntale a la líder Es dependiendo No sé la líder No sé la líder En qué se fija Para quién es el clan Tendré que hablar con ella El clan Quiere entrar a Hiroshima Uy no miren mis placas No miren mis placas El iPhone Pero que iPhone Eh si exacto Me gusta lo que me gusta La marca Me gusta a mi Samsung Y Xiaomi Después otra marca No me gusta Vamos a crear otro 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 A ver Vamos acá Voy a cambiarme de ropa Primero Voy a cambiar de polo No sé si Kari Está por ahí Kari vi que estaba En el directo No sé si se fue El 11 Pro Max Buenísima No me acuerdo Ah es en Suiza Creo En Suiza O sea el iPhone 11 Pro Max Te lo compras en dos días Creo En Suiza Te lo compras En una semana Tiene este iPhone 11 Pro Max Es Barabazo Ah Tiene Ah de Italia Esos lugares están más baratos Pues me entiendes En Estados Unidos En Suiza En Italia Están un poco más baratos Porque No sé por qué Pero acá en Sudamérica Si está Lo sube en el precio Y bastante Uy Wokis Que tal Crack Uy Wokis No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Te quiero decir algo Te quiero decir algo Wokis No te vayas No te vayas Dejen su like Dejen su like Tu video me encantó Loco Tu video No buenísima Wokis De él es un crack Wokis Le recomiendo mucho El canal de él Ahí lo buscan Este Creo que está como El Wokis ¿Cómo estás? The Wokis creo ¿no? Uy unos videos Gente Ahí para que pasen el rato Me gusta ver el tipo De videos a mí Me gusta Uy buenísima Wokis A ver cuando grabamos Arre Wokis yo vivo por tu parte Lo que tú no sabes Yo conozco Yo conozco a un amigo tuyo Bueno no me conoce O sea O sea sí Pero no me tiene Buena Wokis Ahí está Ahí está Da Wokis Ahí busquen los gente Busquen sus videos Ahí Para que se rean un rato Está chera amigo Me encantó Los miro como Tres veces al día No Ahí está Da Wokis Sí sí Ya me di cuenta Me di cuenta Dice Paul Yo les puedo pasar El mandalín por WhatsApp Es que gente Garena ahorita Ah la verga Garena se preocupa Solamente por el dinero Claro Wokis Yo Mira Te voy a decir Yo vivo en Vivo en ¿Cómo te digo? No pero yo soy tímido Para grabar amigo Soy de De Comas Soy de Comas Igual que De Comas Este ¿Cómo te digo? A ver Conozco a tu amigo El Este James 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 Estudié con él No quiero decir el colegio Porque veo una gente Que son de Comas Creo James James Ahora la recuperé Buenísimo Ya no Déjenme un like Gente ahí Para que se comparta Más el directo Crack Buenísimo Este de YouTube Para hacer directo Está súper chido En la ruina No sé Uy pensé que iba a venir de frente En la ruina ¿Quién es? No sé Si me mueve a sur ¿Será que pierde el norte? No Vegito O sea Tu cuenta No la puedes cambiar De región Eso nunca puede ser Nadie puede Nadie puede cambiar Su cuenta De una región A otra Solamente pueden cambiar Los que son Este Los que son Este ¿Cómo se llama? Los que son Este Los que trabajan Para Garena Los moderadores Eso Ven El PP Uy El PP Lo que pasa es Cuando me escribías Mano No podía Por eso No te dije nada Pero sí Es normal Guarda tu sala Guarda tu sala De repente Por la noche Guarda la sala Guarda Guarda tu salita Guarda esa sala Dime Emiliano ¿Qué pasó? Uy Pero No Qué basura Mejor me meto Un entrenamiento Ahorita quiero practicar No ¿Qué es eso? Ah Te saliste de Free Fire Ah Si no entraste Vale Vale Ahí está Ahí está Gente Dejen Sabrosito Like Ya saben Dejen ese rico Y sabrosito Like Para que se comparte Esto Y llegue más gente Nueva Para llegar A los 2080 A los 2100 Usan Macro No Macro No Macro Macro Utilizan Los de PC Los de PC Utilizan Macro Bueno No Todos Pero Hay Alguno Mayoría En PC O sea Con un Botón Amigo Están Así Con un Botón Hacen Esto Mira Ponen Pared Agachado Con un Botón Nomás Por eso Que no Alzan La Mira Mucho Por eso O sea Disparan Así Nomás Y Solito Alzan La Mira Así No 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 Vieron El Directo De Mr. Steven Yo La Verdad Que si Me gusta Mr. Steven Lo Sigo Si Vieron Su Directo Que Que jugaba Con En Computadora Con Macro Uy hermano Como Reventa Tú Eres Trapito Alayen Alayen En iPhone Macro Si He visto He visto Un video De un Chico Que Dice Que Si No No Como Será Pero Si 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 Te Pille Trapito Alayen Alayen Causa ¿Cuánto tiempo vamos en directo? Somos 25 personas en directo Ojo Una hora en directo Yo creo que estaré hasta un rato más Porque Más tarde voy a transmitir un 4 4 femeninos Los espero A las 8 de la tarde 8 de la noche Hora de Perú A las 10 Argentina A las 9 Hora chilena Los espero Para que estén en el directo Porque después de ese directo Voy a estar jugando con ustedes Así que Quiero Quiero transmitir ese Ese PEP Quiero ver como juegan Porque la verdad que a mí me gusta ver como juegan las mujeres PEP No sé Me gusta ver Echidori ¿Para cuándo? Pero nadie me dice nada El único que me dijo para PEP es BNL Y le debo el PEP Pero no me dijiste nada Creo Uff Se quedó un tiro No Yo no tengo miedo No me importa perder a mí La verdad que yo cuando hago PEP Uff Se demora un poco Miren la pared Cuando Cuando pierdan el PEP Yo no lo miro como Como mal Sino Lo miro como algo de mejorar O yo cuando hago PEP Lo grabo amigo Grabo toda la partida Y después de ver eso Miro mis fallas Y eso En que estoy mal Y eso Traten de mejorar Dime Lauti Dime 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 Lauti ¿Qué pasó Lauti? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh no No hace spam No hace spam Por favor Te van a bloquear No lo bloquees No lo bloquees Dejen like Dejen like Ya sabe Y quédense Para monetizar el canal Necesito plata Quédense Quédense Nomás en el directo A mí se me bloquearon No Pero solo muero Ahora ¿Me entiendes? Lo que pasa Es que no te conocen A ti Por eso ¿Te bloqueó? ¿De verdad? Oh no puede ser ¿Qué fue lo que nos tiró? Necesita plata Para los diamantes No mentira La verdad que no No es broma Es broma Es broma Es broma Sino que ahorita Entró alguien a mi cuarto Por eso que dije eso No mentira Hola Héctor Saludos Crack Héctor Tal máquina Vendo tu Poto Al ahí Te vendes tú Ojo ¿Dónde está? Uy No lo vi Esa No ¿Por qué no me disparé? Ah listo No pero más tarde De rudo Más tarde Porque escúchame Ahorita Uy Solo M10 Listo papi Solo M10 Que rico Normal 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 La verdad que si pierdo La verdad yo no No me molesto Uf buena O sea Cuando pierdo Porque si he perdido Esa vez Cuando A ver Cuando es Tóxico O sea Cuando es tóxico ¿Me entiendes? Me molesta un Pingo ¿Me entiendes? A veces me ha tocado Hacer pvp Tóxico Por ejemplo En de oro de escuadra 4 vs 4 Con Los de mi clan Hacer pvp Tóxico Con personas así Que O sea Que te tumban Y te encierran Y se empiezan a reír También Que te da una cólera Y te empiezan Y te agarra Entre los cuatro Así Hola Verba Te da una Cólera Amigo Parece de México Hola Yo soy peruano Loco Yo soy ¿Cómo te digo? Hablo todos los Se llaman Y parece 45 Hay 48 likes Y 20 Uy gracias a toda la gente Que se queda de verdad Es un apoyo muy grande Que Disculpenme por no ser directos Pero lo que pasa Es que cuando Hacer todos los días Lo mismo Es como que No sé Hacer todos los días Directos Es como que Ya no es tan divertido Pero cuando Por ejemplo Me di un descanso Yo Ese descanso Que me di O sea Ya vuelvo con todo ¿Me entiendes? Vuelvo activo Vuelvo así Ready Ready Para ser directo ¿Me entiendes? Y ahora si estoy Estamos activo Estamos activo Por eso Porque Call of Duty Son para cabros No mentira 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 No no Juego Call of Duty Porque no sé jugar Call of Duty Y la paré Después de un año No puede ser Uy gracias Santiago Crack Dile a tus amigos Que digan Que vienen de tu parte Porfa No 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 Cholo que papá Más cholo que la Estás a cabo Que buenísima Si Ahorita me dice Que de De Argentina De A los 10 millones Te corres Gente A los 10 mil Me rapo Arre Compartan Porfa ¿Qué pasó Rodox? Mándame Soli Mándame Soli Mándame Soli Mándame Soli Acá está Mira Ahí está mi D 28 45 41 66 3 Ahí está mi D Papi Flecha Acá me agregas Call of Duty Ah Elimina uno A ver Espérate ¿A quién elimino? A Fernanda A la verga Fernanda Uy no Está queriendo Lo voy a eliminar Tengo muchos amigos No puede ser No Este es mi amigo Del colegio A quién borra A quién elimino Borré al men Quise pvp Tóxico Ese día ¿Cómo? ¿Cómo? Escribe otra vez Porfa Comenten 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 Porque no vi El directo No vi el comentario Lo que pasa Es que cuando comentan Una vez Y después comentan Otro A ver Voy a jugar Un entrenamiento ¿Quién quiere jugar Un entrenamiento? Quiero practicar A ver Un rato Un rato Un rato Porque ando medio Caquiña A ver Entren Entren Darío Daría Un rato Un rato Un rato Un rato Yo creo que quito la música, ¿no? ¿Quito la música o no? Ay, oula, acá eres tú En la tienda me salió 73, creo Pero no me compré nada porque no hay nada bueno En la tienda no me gustó nada, no me gustó nada Está todo feo Único bueno el pase, pero ya me había comprado antes el pase A ver, queremos practicar, guachín Queremos practicar, a ver Uy, qué mal Y en la ruina, creo Puro cuerpo, no puede ser Mira, el Mati hasta que me hace, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta vaina? Este... Ah, ni siquiera sé los nombres ahí Cuando te ven ahí en directo y te buscan y te matan No hay gente, falta que entren, espere Uy, buenísima No, me regalé, me regalé, me regalé No, me regalé, no Algo luego Uy, buenísima Lo que pasa es que yo no juego Fortnite y tú no juegas Free Fire Entonces Un video así nomás String sniping, ahí está, ahí está String sniping, esa vaina Uy, qué es eso, qué es eso, qué malo A ver, comenten, comenten Dice Flash cuando arregles tu PC a un Dice, hace un video jugando Free Fire en PC Uy, en PC Quieren que vuelva a PC Yo no soy bueno en PC Bueno, soy jugar, pero no soy así como que Puro cuerpo Antidios, ¿por qué no pusiste código entre... De invalor al juego? Código, sí, sí, sí Espérate Antidios, ¿tú eres... ¿Tú eres dios o qué? No, la ruina ¿Por qué pasó, qué pasó? No Vale 50 likes Dejen ese like, dejen ese like Ya saben No Ah, ya tú sabes Ve, la gente de barrio La gente de coma Siempre activo, no activo Brr, bebeschita Ya tú sabes Uy, papi Qué rico Uy Dios mío Pero qué pasó Ah, no Pero en dolor de escuadra Ahí sí Todo el mundo me mata Puro pecho Qué mal Nivel de dios Ojo Nivel de dios Uy, me interesa Antidios Tú eres nuevo en el canal, ¿no? O sea, ya sé que tú eres del FRS Que sí conozco a ese clan Uf, fue la ruina Qué pasó Qué pasó Qué pasó Ya déjeme Hago un tiro más con la escopeta Ya voy Uy, Carlos Crack, gracias Nuevo suscriptor, Carlos Muchísimas gracias Crack Recién lo vi Recién lo vi Recién lo vi ¿Ah, se escuchó? ¿Qué pasó? Ah, ya Sí, sí, sí A ver Sí conozco Ah, es solo por eso Pero no Como no comentas No, no te veo nunca Eso es de su hermano No, no te veo nunca 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 Ya un tiro más con la escopeta así cabecero y ya me voy a O sea, me voy a entrenamiento Edgar, cómo no se escucha Edgar Uy No 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 Ya que me mate Mátame Te vas a norte Ah es que todavía tengo que entrar a la cuenta O sea todavía como formaté mi celular No entré O sea no tengo la cuenta de Facebook registrada Guardada ahí Tengo que poner el correo La contraseña Tengo que sacar el código Y eso ¿Cómo somos en directo? 14 personas 52 likes Uy Darío buenísima Me salgo Me salgo ya Buenísima Crook Ahí comete lo que sea en directo Mira Dice 1 hora 16 minutos 14 segundos Directo A las 8 En 4 horas Hasta que se baje La batería tiene 71 No se baja nada La batería O sea Puedo durar ¿Cuánto? No sé Este 3 horas Casi 4 horas Casi 4 horas jugando En estándar Y con directo ¿Qué tal Josué? Hola Me rompiste la cabeza Sí Cré A ver ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Otro modo? No quiero jugar clases O sea No sé si jugar clases Porque hay muchos hackers Yo creo que cuando Descuadra está bien En el otro Hay un montón De hackers No quiero ni entrar De ese modo Está todo horrible No O sea No te vayas No me dejes Raco Mándame Soli Yo tengo un Redmi Note 7 Suscal Suscal Ajá Antidios Ahí lo dice Creo A ver Uy Se fue 90 Ahí está La ulti Ojo Ahí está el antidios Hasta que se descargue Dice Bueno No se me Mide Ahorita Compera No Donde dice Descripción Del Instagram Aparece Mide Ahí más rápido Lo sacas Regálame Sus Hola Alichan Alichan Konichiwa Es el otaku Alichan Me metieron un copyright Amigo Me metieron como 10 copyrights Por tema de música En el video De De TikTok Porque obviamente Yo sabía que iba a tener copyright Siempre todos los videos de TikTok Tienen copyright Pero a mi no me importa Porque no O sea No monetizo nada del canal O sea Si estuviera monetizando Bueno Ahí si creo Hola Obaldo Vinieron otakus Ok Otakus Que maricuete No Te van a matar Te van a matar Te van a matar Casi lo matan A ver Te voy a decir si me escuchan A ver Hola Hola ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan Darío? ¿Quién me escucha? ¿Quién me escucha? No Ni No No se escucha No se escucha No se escucha No se escucha En la ruina Gracias Ahí el que me dijo En la ruina Gracias Ahí el que no se escucha No se porque No se puede utilizar el micrófono A la misma vez Los dos tiempos Ya cuando haga directo En ¿Cómo se llama? Así en computadora Todo Ahí si voy a poder hablar No Del clan No es Ah bueno No se Pero yo voy a transmitir Un 4 vs 4 De De El team ¿Cómo se llama team? Team No me acuerdo Team BJO El otro team De unas chicas Ahí Que está bueno Más tarde A las 8 horas De Perú A esa hora A esa hora ¿Juegas? Hola policía Te cayó la ley Hola, hola ¿Qué tal policía? Eres nuevo por aquí ¿No? Policía Crack máquina Buena Bueno, 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 bueno Antidio me rescata Con Compartan el directo Compartan con todos Amigos Compartan con su mamá Su papá Con quien sea En cualquier grupo Compartan A ver Me curo Me curo Me curo Me curo Bueno El antidio se lo baja Todo Me dijo que juega Igual que Dios Así que Dios es un que va Jugando Aunque creo que ahorita Dios se fue al Nymphomanos No sé No sé ¿Alguno Conoce En el clan Ese Nymphomanos Hola Santino ¿Qué tal? Uy Se lo bajaron No Ya estamos en la ruina No hago nada Loco Espérate Espérate Déjame Concentro Déjame Concentro Me concentro Me concentro No No Hijo de puta Tan atrato No puede ser No Los dos Que falderos No Ya Donato Dice Ay La música De Donato No Ni cuenta La música De Spotify Que yo tengo aquí Una Play No Qué mal Todo en la espalda Región Valeria Región Sudamérica Valeria Quitarlo La Valeria Valeria Espero que te guste Directo Lo hago para ti Arre A ver Tengo un rato Ya me voy Yo creo que A ver ¿Cuánto tiempo estamos? Una hora Veintitrés No sé Una hora No, no Yo no hago Con ninguna aplicación Hago directos Con O sea Cuando tú llegas A la meta De los mil Suscriptores Youtube Te activa Te activa Una cosa Para hacer directos Y Puedo hacer directos Con la misma Plataforma Por eso Pero solamente Los que tienen Mil secretores Para que hagas directos Con la misma Plataforma Que es esta Que a mí me encanta Está buena esta Acá Alto lag Mira Que lag Que lag Pero el ping Ah Que lag Alto lag Que se mete Ah Buenísima Santino Ahí Pero Sigue subiendo Sigue subiendo Contenido Y vas a crecer Brother Sigue tú nomás Y vas a crecer Que lag A norte Mira Que tal Joel Soy nuevo Dice El norte A ver La gente del norte Está activa aquí Estaba al otro lado Y me regresó Para el otro lado No entiendo nada Mal ahí Amigo 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 Dale Dale Pégale Pégale Ejo 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 Rudo ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a dejar Un like A lauti Vamos a dejar Un like A lauti Ya Pasa el tiempo Ah Si 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 Recuerda Cuando Faze Tenía 100 subs Y lo miraban Tres personas En su directo Yo ni me acuerdo Yo si me acuerdo Pero no me acuerdo Cuando eran Tres personas Era como que Eh Ahí Vayan Vayan a ver el segundo Directo Porque el primer Directo Fue un Fail Vayan a ver El segundo Directo Y van a Van a ver Ahí No Yo no quiero Jugar nada La chingada Madre Sudamérica Catalina Sudamérica Andamos en Sudamérica Recuerden Recuerden Te regalamos Un like Y Suscribete Si eres nuevo Ya sabes Suscribete Suscribete Papi Para llegar A los 3000 A refacto Un montón Pero no importa Siempre Cuando se meten Alto Vamos a ver Al anti-Dioser Ahí está Antidioser Con la EP40 Azul Hola A ver Hola Santino Otra vez Le decía Y era bonito Uy Si Hay una persona Que son antiguos Del canal Cuando tenía No sé 200 300 400 500 Recuerdan No sé si Algunos recuerdan Cuando Esa vez La primera vez Que se escribieron Más personas Fue 75 personas Que se escribieron Esa vez Pero el máximo De personas Que se escribieron En un solo día Fue 400 personas Fue lo máximo Amigo Normal Normal Uy No me Nada 118 de daño Qué asco No hice Nada En la partida Telex Andamos En región Sudamérica Ahora Sudamérica Sudamérica Telex Más cerca Más cerca De lor Si voy a ser directo Nocturno Voy a ser directo A las 10 horas De Perú 8 Horas No A las 8 De Perú A las 10 De Argentina Y a las 9 Hora de Chile Y a las 9 horas de Chile Otra escuadra Otra escuadra Otra escuadra Otra escuadra Otra escuadra Ven entrando Edgar Edgar Entra Entra Uy No Ya muy tarde Pero Darío Ya jugó Están los que ya jugaron Vale Ahí está otra vez El código de equipo Es 98 93 Ahí está el código de equipo Entra Entra Exacto Rodox A ver Escúchenme Díganme gente Díganme Si me escuchan Ahorita Esperen Díganme Si me están escuchando Por favor Me escuchan Ahora 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 Me escuchan Ahora sí me escuchan Supongo Ahora 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 Me escuchan Ahora sí ¿No? Go crazy Si, 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 si Todo responde No, no, no Si, si, si Si, si Listo Quería ver eso Quería ver ese tema No Dice Edgar No Me trolearon Uy No 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 Y son los dos Qué marica Lo Bueno, bueno, bueno Eh, borro Tengo muchos amigos ¿No? Tengo que borrar Sí, sí, sí Tengo que borrar A unos santos amigos Buena Ali Buena Ali Buena, buena Buena No, Ali Chan Mira Es que Todavía tengo que Entrar a la cuenta De Norte No la he registrado Todavía Tengo que poner El correo La contraseña Y después me tienen Que mandar un código A mi correo Porque está segura La cuenta Tengo que mandar un código De mi correo Y Y me va a demorar Un rato Así que después Yo creo que Me escopo otro Direct Entro con la cuenta De Norte Ok Llegamos a los 60 likes No, son 55 Falta A mi me sale Que falta No sé ustedes Ojo que puedo Activar la cámara Pero no quiero No quiero Creo Bueno, bueno Gracias Vamos 55 Ah, ah Que llegamos Ah, dejen su like Obviamente Sí, sí, sí De verdad No te creo No La cuenta De Norte No está chetada Tiene una Tiene como Ustedes ropas Y eso Que son buenas Pero no tanto Así En la ruina Crack No 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 sé No sé qué hacer We're Choc Que el yo Dejen ese like Gente Compartan con sus amigos Con todos Entran a 5 Segulares No sé si dejen Y dejen like Te imaginas Se duplica Los likes Llegamos 100 likes Ahora Un besito 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 Mr. Steven T.C. Clan T.C. A toda la Sí Ese amigo ¿No? Sí Normal Normal El radio Normal Cualquier día Cualquier día La cosa Será que me avises Porque a veces No sé De repente No podré Eso Pero sí Yo creo que Todos los días Gente Síganme En Instagram Porfa Les suplica Síganme En Instagram Y los que pueden Que de repente Haga un directo Por ahí Vale 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 Mal Micrófono Tengo Micrófono Tengo Gente Si no Si no tuviera micrófono Se escucharía así Miren, miren, miren Eso es lo que les digo Eso es lo que me estorba Que tal conectar el micrófono celular Si no tuviera micrófono Se escucharía así Mira, no sé si en la tarde Algunos que estuvieron en la Algunos que estuvieron en la mañana Cuando hice directo No sé si se escucharon A veces que se escuchaba así Así No sé si algunos escucharon eso Que escucharon así Que sonaba cuando chocaba así Así, mira, espérate, espérate Así No sé si notaron algunos Cámara Pero una cámara cuesta caro No creo que me alcance Para una cámara No, directo mozando mi cara Lo que haga Si por fin jugaré Por primera vez en el nuevo teléfono Vale, 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 vale Hola Moisés ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya recién vi tu comentario ¿Cómo vas con el parkour? ¿Cómo vas? ¿Ahí ya puedes hacer el triple salto mortal? Se reinicia Uh, pero A ver, dime, dime Pero ¿Sabes lo que puedes hacer? Mira, puedes mirarme Este, no sé Tu tele Tu computadora Otro celular Y entras Con tu celular Entras a Free Fire Para que no se reinicie Todavía Death todavía Pero falta poco ya No me desespero No Falta Mira, me falta 870 horas Hubiera llegado ese tiempo Como dejé así directo Pero no falta mucho No es tanto A ver ¿Cómo así? El Moisés Que es el triple salto mortal Ahí Uy, no ¿Por qué le derrozo Todas las balas? Creo que mucha sensibilidad Tengo A ver, espérate, espérate Déjale bajo la sensibilidad Ah 80 Tiene que estar esto A ver, espérate Muy sensible Esta por eso es que Cuando alza la mira Rosa las balas No se va a la cabeza Buena, buena Ahorita quiero probar Y saber Ah, sí ¿Cuánto cuesta la de Yan? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? Pero la que tiene Yan Es buena calidad Yo la veo buena Esa es la que tiene Yan La que tiene Yan Está buena Es que lo que pasa Es que Yan Ya Canal monetiza No sé Yan tiene como Yan tiene como Tiene como 7 años en YouTube Creo 4 años en YouTube Tiene ese Yo voy 4 meses Creo Eh Sí Tengo Mega Legends Ojo que Si quieren Entro en Mega Legends Tengo Mega Legends Sí Voy a ver Porque me parece Que de repente Quién sabe De repente Free Fire Se vaya Para el lobby Y Omega Legends Le gana Ojo Y me convierto Un streamer De Omega Legends Me vuelvo socio Con Omega Legends Y me recargan Creo que Ahí no se Son este ¿Cómo se llama? Hola Edgar ¿Qué tal? Para salar rico Peso pobre Ojo Contra Donato Yo le gano A Donato Contra Donato Yo normal Juego contra Donato Con quien sea Hay hackers En Omega Legends No te creo No Hacker también ahí No Pero escúchame Por ejemplo Es igual que Free Fire Porque Free Fire Hace tiempo O sea Para que seas socio De Free Fire Te pedían solamente Dos mil suscriptores Así O sea Te pedían mínimo Pero ahora piden más Porque Free Fire Es conocidas Ahora Ahora creo Que hasta piden Cien mil suscriptores Es bueno En larga Menos en corta Así Exacto Donato No Lo hay Le gana Hola Josué ¿Qué tal? Lo que pasa Es que no Es tanto parejo ¿Sabes por qué? Porque lo hay De PC Y Donato De celular Bueno Tabletable Que es igual Clasificatorio Dejen like Dejen like Dejen like Dejen like Dejen like Compartan gente Compartan con los amigos Ahí Con todos Hola Josué ¿Qué tal? Like y sub Saludos Josué Player 01 Que obviamente Que voy a saludar A todos Ven No te preocupes Tú suscríbete No más Espero que te guste Directo Y gracias Por ese like Antidioso Bueno Lo mismo Vamos a jugar Salió Ala Cuatro Ala Hay hacker También No puede ser Si Si Exacto Pegueto ¿Por qué No puede entrar María María ¿Eres mujer O eres hombre? Porque yo sé Que hay algunos Que son hombres Pero en realidad O sea Están en cuentas De familiares No sé qué O sea ¿Cómo les explico? No sé No sé cómo explicarlo Edgar Ah ya ves Ya ves Ya ves Listo Listo Uy Josué Gracias Crack Gracias Bro Gracias Gracias Me parece Me parece Hasta que Hasta que pasa Todos los directos Y pide salud Así Uy Entramos Tres Nomás ¿Qué pasaría Con Key? ¿De Key? ¿Qué pasa con Key? Compartan el directo Gente Compartan el grupo Ahí El que no Entra al directo Digan El que no entra Al directo Eh No sé No te entiendo Bebeto Si vino Si vino Lo que pasa Que se fue Si estaba Al comienzo del directo Key Se fue No sé por qué se fue ¿Ah sí? Pero Eh Ah Los ayudas Con una suscripción Buena 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 Buenísima Crack El Yo El más Activo Si es acá Yo Buenísima ¿Por qué Se fueron todos? Me dejaron solo Nunca Salten así Gente Si no no es La mira A mi Me Me Se fue A ver En youtube La verdad que en youtube Es la plataforma más difícil De subir ¿Cómo se llama? De así De subir este Subir tu Tu comunidad Youtube Lo más difícil Amigo Youtube Es difícil Creo que ahorita Es más fácil De subir Seguidores Y eso Es en tiktok Pero en youtube Es difícil La verdad que si Youtube es difícil En tiktok Amigo es recontra No es tan fácil Tampoco Pero no es tan difícil Es facilito Porque youtube Digo tiktok Recomienda O sea No sé si se han dado cuenta Que en tiktok Están ahí Viendo videos Que tienen 50.000 likes 200.000 likes Y de la nada Te aparece un video Que tiene 10 likes Entonces así Y así Y así ¿Qué más comentaron Por ahí? Comente 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 Uy no Ali En la ruina No ¿Cómo así? Flays en tiktok Tengo 7 seguidores Y no Vídeo Ya What the fuck ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo tienes 700 sin hacer tiktok? No entiendo Key No sé ¿Qué pasó con Key? No sé ¿Qué pasó con Key? Uy Internet Ahí está Bueno Pero sí Tiktok la verdad Que es algo fácil O tienes que saber También hacer contenido Tienes que saber Saber hacer videos En tiktok Porque bueno Chicos que no se llevan Como 5 meses Y tienen 5 meses nomás Y tienen como 100.000 seguidores En tiktok Hasta más Alguien yo De verdad Te creo Para monetizar Dice Catalina Me falta ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees tú? Y ahora Era para monetizar El canal ya Pero O sea Antes Pero Como dejé de hacer directos No Y dejé de hacer videos Peor todavía ¿Cuánto crees? Normal Normal rayos Dale 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 Me gusta Me gusta Me gusta Dale Dale Normal Normal No Que maricuete ¿Cómo se ponen arriba? Acá me reiven No Alfredo Flota ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál Alfredo? Alfeo 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 Cámara por favor Hola Alfredo ¿Qué tal? Una hora y 44 minutos Eh Si Son 4.000 horas ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta? No me dijeron No Eh Que dice Fue Recomendado Recomendado tu canal Y lo vieron A la verga Buenísima Gracias Saludos Para Kiara ¿Qué tal Kiara? Saludos Kiara ¿Qué pasó? ¿Por qué Alfredo? ¿Qué pasó con Kiara? ¿Quién es Kiara? ¿Quién es Kiara Alfredo? Merendez Me interesa Hola Yo juego ¿Qué tal Merendez? ¿Quieres entrar a jugar acá? Espera 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 ¿Me pongo el hip hop? Oh Pero esa sala es del norte Gracias Ahí es tu prima Ah Buenísima Buenísima No la pongo sin mayúscula Saludos para Kiara Su prima de Alfredo Ahí Buen amor ¿Me pongo el hip hop o no? Gente Les voy a decir la verdad Ya Algunos ahí Creen que me compré una cuenta Pero ahorita van a saber ¿Cómo ustedes se pueden tener el hip hop? ¿Cómo pueden tener el hip hop en su cuenta? ¿Quieren saber cómo Obtener el hip hop gratis? ¿Te la creíste? Ah Me la creí Qué asco A ver Comente Comente Que no veo el comentario Que dejaron por arriba No No ¿Qué? La persona Que veía tu canal Que te decía Te amo bebé No amigo Ustedes no saben Pero hay un video De un chico Que Que subió un video Agradeciéndome No 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 Atrasado U Eh Ah No Es que no puedo escribirlo Porque no tengo No tengo una computadora Por acá Para escribirlo ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ahorita les muestro Mi hip hop ya Sí ¿Sabes por qué? Porque Me dijo en un comentario Me dijo un video Que Que Si me podías suscribir A su canal Y darle like Y eso Y me suscribí Y le comenté Y subió otro video Y gracias Gracias Flesh Por Suscribirte Y todo Y yo como que No quiero el hip hop No entiendo No Es que Catalina Es que no puedo Es que no puedo escribir No tengo donde escribir ¿Me entiendes? No tengo donde escribir Pero Todo lo ven igual Directo Unico Es buenísima Pero Angelica Es de hombre Porque la mujer Es fácil El video No me acuerdo Donde está No me acuerdo Tengo que buscarlo Pero ahí lo manda el grupo Si no Ese video Oh ahí está David ¿Qué tal David? Dale Dale David Entra 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 Ojo Estamos que subimos heroicos Estamos subiendo ¿Es que es que íbamos a bajar? Esperen Ni mierga Crack Dice Fremes Te muestra El video De la persona Que le agresia De bueno El Sakura Buenísima Nicole Buena Buena A ver ¿A quién mandamos? Este Entra No estás conectado Mira No me apareces El radio 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 Claro que sí Alfredo Ahí le mando En vez Si se va atrasado No creo Ahí está mi D Mira 28 45 41 66 13 Mi D 28 45 41 66 13 Mi D Voy a borrarnos Con tus amigos A ver Voy a borrar A No sé quién es este Voy a borrar Para R R De fernal Flow Si nos debutan Datas Yo Listo R De fernal Flow 19 16 79 0 0 2 19 A ver Código de equipo Código de equipo Código de equipo Ah ya Esa roba Código de equipo Código de equipo Código de equipo No, Vegetto No voy a olvidar, Vegetto Ya Otro, 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 otro acá Para que jueguen con Con Kawa, a ver Oh, igual me intento, Dios Ojo, a ver Él sí es Él sí es Sakura Oficial, yo soy Sakura Bamba No, es que A ver, ahorita, ahorita, espérate, espérate Ahorita acaba la partida y te mando a Sol, a ver Tengo cuenta en Estados Unidos Yo tengo cuenta en Estados Unidos Si no es que no entro Porque yo soy de Sudamérica O sea, en Estados Unidos no conozco a nadie, yo por eso Me bajaron Me bajaron Ayúdame Ayúdame, ayúdame, guídame Amigo, coja Amigo, cofa, amigo Amigo, cofa, amigo Amigo, cofa, amigo Amigo, 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 cofa No sé No sé si estoy bien posicionado Ah, tengo Tengo muchos amigos, no sé A ver, voy a eliminar a todos los amigos Ojo, se lo baja a todos Se lo baja a todos acá Hip hop Hip hop Ahorita que borro no con tus amigos, a ver Dime, Alfredo, dime, dime Que bruce Ojo el Joe El Joe Joe, 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 Joe Joe �, Joe, 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 Joe The Live A ver, de qué clans son Old School Ojo Compartemente Directo para llegar a los 100 likes A ver Directo para llegar a los 100 likes A ver 60 likes en directo Dime Alfredo, dime, dime ¿Por qué se habla esta vaina? No, está un tiro No Kendra, ¿qué tal Kendra? ¿Cómo que no va a importar Kendra? A mí me importa A mí sí me importa Ujo Se activó esta miércoles Hola, ¿qué tal? Hasta que llegamos mujeres, me parece Kendra, ¿eres mujer Kendra o eres hombre? ¿Kiara, ¿eres mujer o eres hombre? Porque hay algunos que son así, no sé, tienen nombre de mujer Pero son hombres Uy, se ríe ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Mucha, amigo Mujer, eres mujer, buenísima Recuerden que tenemos un grupo de Whatsapp Ahí se quieren unir, que hablan por una pendeja Hay un grupo de Whatsapp Y se quieren unir, no sé, ahí Está en la descripción Ahí para que se enteren en los directos Ya saben Está chido el grupo, me gusta Le voy a cambiar el nombre porque está como feo O sea, sub de Flesh no me gusta Voy a cambiar el nombre Le voy a poner otro nombre al grupo ¿Qué es eso? No sé Un tiro para el lobby No, a ellos se la bajaron con la granada F No Fue tiro de suerte A ver, comenten, comenten, comenten No, a él le salió el pantalón angelical a 300 diamantes No puede ser Daniela Hola, hola, Daniela Hola, Daniela, ¿qué tal? De lejos Y de espalda Mira, hace mucho todavía No, no, no Espérate, espérate Espérate, espérate No, que rato Espérate, espérate Espérate, espérame Ustedes miren Uy, gracias por los 200 likes Ustedes miren Ustedes miren Ustedes miren Espérate, espérate Me voy a concentrar A ver Me voy a concentrar Qué ratas Se ríen todavía ¿Dónde están en esta rata? Asqueroso No ¿Cómo sabe que estoy acá? Qué virga No, yo la cagué Ella, horrible No Qué mal Se trabó toda No En la ruina MP, 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 MP MP, a ver MP En una cabeza Le di Acarrea Dice Sirius Oh, Sirius ¿Eres tu hermano? Ah, Sirius ¿Qué fue hermano? Arma de escuadra Para rank Después Después del directo hermano Después del directo Porque en directo va medio mal Ni siquiera le di al piso Ni siquiera le di al piso Ni siquiera le di a los pies Le di al piso No puede ser ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué mal Qué mal Qué mal No, pues ya valió verga No está bien Si tuviera sala Le pediría Pepe Yo soy así Cuando tengo sala Yo así Cuando me encuentro a uno Le pido Pepe Todos están aquí Uy, Kera Espérate Kera Uy, se fue Kera Kera Mejor un otro grupo de Whatsapp Ahí Mandas tu idea Para agregarte Más fácil Porque ahorita Acá Los comentarios Se van ¿Entiendes? ¿Cómo te explico? ¿Cómo? ¿Calama? Uy, no ¿Qué? ¿Quién le dio listo? Caguas Dale, dale Vamos a jugar Vamos a jugar No Ya le dio listo Yo ni cuenta Me he dado Espera 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 Una partida Más No Tengo una partida No Le dio listo Yo ni cuenta Me he dado Es que si me salgo De aquí Me banean Y no creo Que me baneen En la ruina ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Veo Bernardo Uy, alto ¿Qué es eso? ¿Qué? Ahora yo Pepe Cínico Dale normal Pero pone sala Tendría que ponerla Sala Mi sala Se cerró Ayer No puede ser Qué mal Qué mal Todo me sale mal El 8 Saludos para Angeli 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 No Y Silvia Angeli Angeli Lo que pasa es que soy Malo No sé cómo se Angeli Angeli ¿No? ¿Por qué los hackers Son gays? Les gusta huevo Arre Les gusta el huevo Los hackers Saludos Fabiel King ¿Qué tal? Crea Máquina No se olviden de regalarme un like Así que Dejen ese like Ya saben Siempre activo Bebecita Brr Bebecita Manuel Bebecita No 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 En la ruina. Un saludo para Rubén, Lupita y Verónica. A la... Un saludo para toda su familia de Alfredo. A los 61.000. Ah, likes. Ah, likes. Ah, te equivocaste. 60 likes. Sí, sí, sí. Buenísimo ahí. Bien, bien, bien. Con todo, con todo a darle. Saludo al clan oficial. ¿Así se llama? ¿Clan oficial se llama? ¿Se llama oficial tu clan? A la familia. Dice que ahora igualmente. A ver. Uy, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Dice, te cuento un chiste. Ah, jajajaja. Jajaja. No puede ser. Emilce Flora. Mi marido jugando con vos. Dile que atiende al bebé. Cago, anda atiende a tu hijo. Jajaja. No, ese fue el mejor comentario. A su clan Nahuaratin. Buenísima. Jajaja. No puedo hablar por el juego y eso. No, no me deja cuando hago el directo. Jajaja. Ahorita, ahorita, ahorita le escribo. Le escribo para el juego, a ver. Jajaja. Jajaja. ¿Qué tal, Irina? Sí, tengo el pañuelo, tengo el pañuelo. Jajaja. 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 Es que, es que, es que. Sí te escucho, sí te escucho. A ver, espete, espete. Voy a activar, voy a activar el... Habla, habla, a ver. Habla, habla. A ver No puedo hablar por el juego Porque no me deja, no sé por qué No puedo utilizar el micrófono de la misma vez A ver, habla, habla Se me quemaron los frijoles ¿Al cuñado de qué hice? Ahora se escucha mejor Tu cuñado puedes cago ahí Dale cuñado tú puedes cago Ojo, soledad Toda la familia vino Un regalo, no hay diamantes Toda la familia vino de cago La esposa La cuñada No puedes No puedes Dice, ¿me ralas a 6? No entiendo Saluda a Chiara y a Luna Son unas perris ¿Quién es el asunto de prima? Suscríbanse gente Dime, dime, dime No me escuchas ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No me escuchas creo, ¿no? ¿Me escuchas o no? Ah, qué bien ¿Me escuchas? Hola Kevin ¿Qué tal, crack? Kevin, Kevin Ahí te escuchas mejor Creo que se escuchas Directo Caguas Ah, caguas, caguas, caguas Caguas Se me lengua la otra vez Hola No, se van a suscribir a tu canal Que le dije Uy, buena, buena, buena Fuera cuerva Gracias, gracias Regalar el próximo pase El próximo pase Próximo pase Vamos a ver, vamos a ver Arribilo, arribilo, arribilo Bueno ¿Dónde está? Con arepa Dice, 1500 ¿Qué? Arepa es de Colombia De Venezuela Yo creo que es de Venezuela, ¿no? La arepa Te escucho, Flesh Te escucho ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya, está arriba Igual la foto ¿Me escuchas? ¿Me escuchas por el juego O por el directo? ¿Por dónde me escuchas? Su cuñada de Kari Su cuñada Entiendo, a ver, espérate Su cuñada, o sea Allá Allá, sí, sí, sí Me confundo todo Vino toda la familia de Kari, ahora Allá Normala Aunque mi ping está como lasco Pero si me quieres acarrear Allá 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 La otra temporada Subiendo, Allá Subimos a Gran Maestro Allá No tengo escuadra fija Para jugar así Allá La otra temporada Subiendo a Gran Maestro Ni bien Ni bien reiniciar la temporada Y jugamos clasificatoria ¿Qué dices? No Qué asco Qué es la MP que tengo Uy, ya está MP que ya no va a salir Ya Uy, no pierde Pero fuera Fuera de directo Yo quisiera un día Llegar a Gran Maestro Para hacer un video Recopilando toda esa vaina Para llegar a Gran Maestro Así Piola Llegar No me importa si bajo Puedo ser la de la escuadra Dice No sé Es que quiero que vamos a armar la escuadra Con Con Los de clan O no sé Hola Hola Yair17 What the fuck ¿Qué eres? Hola Yair17 Te parece el real Brother O eres tú No me jodas Que sería que fuera Está igualito que el real Parece Es igual La perdimos Por mi culpa Al menos que se maten los tres A ver No, no creo que se maten los tres Uy, buena Navaja Hay que se cure A ver, a ver, a ver Uy, por atrás, por atrás Uy, no Pongo un código de equipo Ahora sí Pongo un código de equipo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Está en directo No, ese es real El ladero de ayer está en directo Dice Ah, buena, buena, buena En la ruina Creo que ha salido sin suerte Dice No es verdadero No Porque si fuera de ladero También aparece con un check De De cómo se llama esto De De verificación A ver, este Caguas Caguas, caguas Me confundo con caguas Caguas Pon este Código de equipo Código de equipo Código de equipo Porfa ¿Está conectado Sirius? Sirius, 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 Sirius No está Sirius No está conectado Sirius Está Kari nomás Está Kari Pero está jugando Sirius 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 Yair está Con razón Yair Yair dice Está que se roba Mi público Con razón Es que cuando ellos Hacen directo Toda la gente Se va a subir directo De él Lo prefieren a él Dale Dale, 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 dale De una, de una Yair Un amigo de Donato Ale 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 Pero está su nombre igual ¿Por qué está igual su nombre? Cabo me expulsó Dice ¿Te expulsó? A ver, a ver ¿Te expulsó? Pero no me se ha desconectado A mí No me se ha desconectado ¿Eres tú o soy yo? CR Music A ver, yo quisiera Que hiciera un squad ¿Sabes qué, Sirius? Ah, eres Ah Dime así Ah Te cambiaste de nombre Chumba Ah 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 Ya, ya, ya Sí, 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 sí Sí, sé quién eres Sí, sé quién eres Ah Te cambiaste de nombre Yo quisiera, ¿sabes qué? Una escuadra para subir Así la otra temporada Subir a O sea, ni bien se haga la temporada Para ir rankeando Para tratar de subir Así A veces uno llega a gran maestro ¿Me entiendes? Pero juega partidas serias Normal, normal Normal, normal Juego hacemos P de P A ver Claro, claro, claro ¿Por qué sale mucho el inventario? Claro, papi Yo me quedo hasta las 4 De la madrugada ¿Serio? Yo quiero llegar Yo quiero llegar Me tienes que mandar Sol y tú Me olvidé de dejar mi ID Ahora te mando mi perfil A ver, para que veas mi ID Lo que pasa es que yo no mando Sol a nadie Porque si mando Sol a uno Todos van a querer Y si mando Sol a todos Me va a demorar mucho No, rayo Sí, me estoy consiguiendo Sí, claro Discúlpeme, discúlpeme Pero Un entra al grupo de WhatsApp Para Para mandarte mi ID Ahí es más fácil Te agrego Después directo te agrego Sí, sí, sí Si puedes Pasa mi ID, porfa Para que manden Sol A ver Yo te agrego ya Se sigue Quiero, normal Pero Uno de mi grupo de WhatsApp Igual este Lo puedo directo Te agrego O si no Que te agrego Serious, ¿eh? Ah, no tienes WhatsApp Instagram, Instagram Instagram ¿No tienes Instagram? Eh, sí Sí, yo Sí, sí, sí Estamos en ese Estamos en ese Un tirito nuevo Hola, Sirius Gracias Ja, 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 ja Sirius te hace llegar Hasta Gran Maestra Te acarreaba Sí, tú jugaste ayer El cuadrilátero ¿No? Nazi, ¿no? Me dijiste Nazi No, creo que Todavía otro Nazki Creo No me acuerdo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Código de equipo Voy a ser Bueno, después Te agarraron 12 horas sin free El primero de agosto No, ¿cómo vas a ser Manco, tú? Pensaba que Era gente Entrando en mi amigo No, madre Me curo en campo abierto Eh, no entiendo ¿Me quedé jato? ¿Qué pasó? Al torneo Ah, te quedaste dormido Ah, bueno, bueno, bueno Yo sí jugué a las dos salas Igual la ganamos A las dos seguidas A ver, a ver No entiendo, no entiendo A ver, escribe otra Comente, comente, comente Comente Yo jugué a las dos salas seguidas Ahí La ganamos La dos seguidas La primera La primera no pensaba Que íbamos a ganar Pero yo sí Yo sí vi ya Yo sé de aquí Vamos a ganar la primera Porque teníamos zona Y éramos bastantes De nosotros éramos bastantes Estábamos todo vivo a nosotros Y quedaba una zona chiquita Bastante Entonces yo sé de aquí Vamos a ganar ya Igual Porque teníamos altura Y la zona se rafaba Y ya dije Ya ganamos ya Y ganamos la primera Y en la segunda también Ya teníamos zona Y teníamos todos Ah, no En la segunda sí la cagaron Se tiraron mal ahí Pero igual la ganamos Teníamos zona A ver ¿Qué me dijo ahí? ¿Qué hará? No te he visto comentar ¿Qué hará? Perdón No, el defecto ¿Viste? Finche defecto A ver ¿Qué dice? No Ya sucedió hasta Rezo comentario No vi Pofa Kiara Comenta otra vez Kiara No puedo ver tu comentario Porque está hasta arriba No Qué basura Buena 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 Bien Bien Heroico 7 No me importa Si bajo de esto De lo de escuadra Dice Puedes decir Puedes decir Un código de equipo Para que te puedan jugar Contigo Y te agregamos Vale, vale, vale Ahorita, ahorita Déjame salvo ¿Vale? ¿Cómo me dijiste Que te llamas? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? ¿Dónde estás? A ver Espérate, espérate ¿No estás conectado? Ah Acá estás Acá estás Nasi Yo te recargo Pásame tu cuenta No No pones de cuenta A nadie Gente La carrera De Pesirius Muchos hackers Ahí, mano Código de escuadra Ahí está El código de equipo 048208 No Todavía no Mira Está lleno 50 50 De 50 Está Pio La Su ropa De caguazo Preciso amigo Se quedó Loco Uy Pero ya estamos Haciendo lo mismo A ver Voy a Votarlo a este Voy a Votar A ver Quiero que entren Nuevos A ver Si hay más gente Nueva Yo lo entro A ver ¿Cómo yo no existo El clan? 048208 A ver ¿Cómo no existo El clan? 048208 A ver Entra 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 El clan no existe ¿Por qué? ¿Qué pasó En Wotafu ¿De verdad? A ver Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¿Qué tal? Venjador Venjanzo Sí Ahí está Coyigo de equipo 0178 Con al líder Alguien ¿Está en partida? Ah Está en partida Ya A ver 050178 Entra 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 Sí Es Sudamérica Sudamérica Papi ¿Con qué hago directo? Hago directo Con 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 lo que Con lo que O sea Por ejemplo Cuando tú llegas Cuando tú llegas A los mil suscriptores Youtube Te Te activa una cosa Para hacer directos Con eso ¿Así? ¿What the fuck? ¿Qué pedo? Ala ¿Cómo así? Eso me aparece ¿Ya no existe? A ver Pero Que te invite A ver 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 Mi idea Ahí está Ahí está Miren Ahí está Mi perfil Mide es 28 45 41 66 3 Papá Dice Joel ¿Qué pasó? De repente Es porque Son de otra región Ah Son de otra región Joel Papá Me dice ¿Qué pedo? Ahí está Mide 28 45 41 66 3 Dice Pero estoy en partida Uh ¿Eres nuevo acá no crack? Te invito a que Dejes tu like Te suscribas ¿Cuánto les va? 62 Likes Papá Soy yo ¿Quién eres Joel? No sé quién es Joel Joel Creo que ese Joel Es este Joel No, no, no Ni idea ¿Quién es Joel? Ni idea Yo te busqué Dice Dale ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? Mándame Joel Mándame Joel Huyo Está un tiro Está un tiro Mira cómo corre Mira cómo corre Va a caer Llegar por acá Mira Año Año Nakil No A la verga Ya dos horas y media directo Tan rápido Tan rápido pasó el tiempo Uy, ahorita ¿Qué era eso? Voy a cortar directo En un rato ya Ja, ja, ja Papá Dice Papá Hola hijo Papá Papá Regálenme un like Gente, sí Ya saben Regálenme un like Compartan Y ya está con todos Amigos Compartan Compartan A FU Ya saben Shut your eye Watch En la ruina Creo Joel Deja de comentar A ver a veces lo mismo Porfa Si comenta a ver a veces lo mismo Los moradores te van a bloquear Por Unos cuantos segundos Bueno Por cinco minutos Cagua De mi Ja De mi Dice Joel No sé quién eres Joel Te juro que estoy más perdido Que huevo en ese bicho No sé quién eres Hola Hola José José es otro Hola José ¿Qué tal? Crack En la ruina Claro que sí José Mira las estadísticas ¿De qué o qué? ¿Las estadísticas ¿De qué? Oh Regresión Eh Joel No me acuerdo de ti Nada No, no, no No te conozco No me acuerdo de ti Joel Joel No, no me acuerdo Joel Joel Se hace conocido De alguna parte ¿Qué región sos? De Sudamérica Sudamérica Me supongo que también eres de Sudamérica Porque creo que eres de Argentina ¿No? No sé quién es el Joel ese Es la ruina No sé si acordarás directo ¿Cómo te jugamos? Dos horas y media directo A la verga Ah, la era de Estados Unidos No puede ser Eh Da Ryan30 No me acuerdo de ti Ryan Ah, perdón Crack No me acuerdo de ti Nada Uh, yo ¿Qué es eso? Revientale Revientale Yo Pa, pa, pa Joel Deja de comentar muchas veces Porfa Buena 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 No voy a decir Hola Alfredo Ya 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 A ver Eh Diez Sesenta Ah A ver ¿Cómo es? Se ve seis Por Oh Lo loquearon Porque eres de otra región Ah Cuando entre con mi cuenta de norte Escúchame Eh ¿Qué hará? Cuando entre con mi cuenta de norte Jugamos ¿Vale? Este Voy a entrar mañana Mañana va a ser directo Con la cuenta de norte Voy a entrar Para que me agregue Mi cuenta de norte Porque ahí sí tengo espacio Creo Saludos Alfredo ¿Qué tal? Y hola otra vez Ya está Ya está Uy Píjate Acá está 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 No Qué palero ¿Se lo bajaron? Ah Después de una hora Me sale Me sale que lo bajé Después de De 40 segundos No De un tiro Ya sabía Soy nuevo Ah Eres nuevo Ray ¿Qué tal? Gracias por pasarte por acá Por el canal Gracias crack Espero que te guste Dime Dime Alfredo Dime ¿Qué región Eduardo? Andamos en región Sudamérica Andamos en Sudamérica Acá pilas 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 Mañana voy a jugar en norte Mañana juego en mi cuenta En el norte Ah Uy Buenísima ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ah Si llevo gente Por eso Creo que voy a subir Otro video de TikTok A ver Esos videos de TikTok Son de De mi primo Que tiene su cuenta de TikTok Que hace TikTok Obviamente De Free Fire Pero le borraron su cuenta Tenía Ya tenía como 4 mil seguidores ahí Pero le borraron su cuenta Recién estaba empezando Al menos Tenía Creo que Dos semanas En TikTok Y le borraron la cuenta Creo que Pero se creó otra cuenta Así que Voy a estar Recopilando sus videos Ahí para subirlos No Para subirlos Mañana Mira Yo creo que A las A las 3 Hora de Perú Yo creo que A las 3 Hora de Perú ¿Qué? Es el otro cuarto No La internet se sube En la ruina Yo creo que Yo creo que voy a cortar El directo Ya en un ratito Ya ahorita Me parece En México No sé la verdad Mira Fíjate Ahorita Ahorita en Perú Ahora en Perú Son las 5 y 22 Ahorita en Perú Son las 5 y 22 No sé si qué hora será Allá en México Calcula las horas Más o menos A ver Cuánto tiempo de diferencia Hay a ver Calcula Saludos para Fanny Y para el grader Alfredo ¿Qué tal? Fanny Una música Está buena No puede ser ¿Qué pedo? Todo le rosa la cabeza Uh, está buena ¿Cómo es esta música? Y no tiene copyright Supuestamente No tiene copyright Se sube el pin No sé qué Qué mal Se sube el pin Mira 200 No, no, no No la he visto No la he visto No la he visto Ay, ay, ay A las 3 de la tarde 3 de la tarde 3 de la tarde ¿Qué hora? No la he visto Ruro Pero me gustaría verlo A ver Uy Qué ratón Ahí está Le metió un veneno A esa rata No Se salió por la ventana Qué ratón Está esta rata No puede ser No puede ser ¿Por qué todos los tiros Se van para otro lado Menos a la cabeza? Ah, qué mal No puede ser Se van a todos lados Menos al cuerpo Ni siquiera Le rosa toda la cabeza No puede ser No te vayas No te vayas Dejen like 4 likes Para llegar a los 70 A ver 4 likes solamente Dejen ese like Uy ¿Ya viste? El pin dice 143 ¿Viste cómo trapezó la pared? Ese es mi internet No es de ella Es mi internet O no sé Qué será Veo cuándo trae la música Que me gusta Así es lo que ocurrió Así no la vista ¿Qué bajamos? Uy No importa Kendra Me comenzó a seguir Gracias Kendra Carlos Gamer ¿Qué tal? Crack Dejen ese like ¿Qué la amo? What the fuck ¿Qué pasó? Entren 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 De una De una De una De una De una Ah gente Les quiero mostrar esto Miren Les quiero mostrar esto Miren ¿Qué hice? Les voy a mostrar El hip hop Bamba ¿Quieren que les muestre El hip hop Bamba? ¿Quieren ver Cómo tener el hip hop? Salud No ¿Qué haces? ¿Quieren ver El hip hop Bamba? Hola Axel ¿Qué tal? Crack ¿Quieren ver El hip hop Bamba? Se van a morir Loco Se van a morir ¿Quieren ver? Hola Crack Gracias por estar aquí En directo Axel Te requiero amigo Gracias por estar aquí Deja tu like Suscríbete Y Gracias Gracias Ojo Que faltan 4 personas Para los 70 likes Yo si lo quiero ver Me dice Suena como raro Vale Vale Espérate Espérame Espérame Hola papi Espera 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 ¿Qué dicen? Cuando pauso Se pausa el directo ¿No? Supongo A la papi ¿Cómo fue? Ah Te arruiné los copes Ali 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 Comenten Pues gente Comenten Me dejan Se quedaron sin palabras Comenten Comenten A la bestia Hola Alfredo Por séptima vez Creo ¿Quieres jugar? A la bestia No Este hip hop es bamba Es un hip hop bamba ¿Quieren saber cómo Tendrélo? ¿Y usted ming? ¿Y usted ming? Ah Él es raro Gracias Kiara Me voy a cambiar de ropa Me voy a cambiar de ropa Porque no me gusta el hip hop Dame tu cuenta No Ni Merga Papá Papá No sé ¿Qué Dice Joel? ¿Dónde Merga Esta zapatilla Esta Soy guapo Soy guapo No Todos son guapos Amigo Escuadra Código de equipo Espérate Uy Se volvió el Free Fire Se valió verga Valió verga El Free A ver Valió verga El Free Déjeme Déjeme reinicio Inicio Dale Que haré Igualmente Déjeme reinicio A ver Free Fire ¿Qué pasa con el Free Fire? 3 likes Más Para los 60 70 Digo Reinicia el juego 3 likes Más Para los 70 3 likes Más 3 likes Más Ya saben Dejen un like Ahí está Ángel Hola Ángel ¿Qué tal? Perdón ¿Por qué? Perdón ¿Qué pasó? Ángel ¿Qué pasó? ¿Por qué? Perdón Alfredo Alfredo dice Papá papá Alfredo mamá Ahí está David Gracias David Ah vale 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 Ojo El Kawa Kawa No tienes al Sakura ¿No? Kawa Kawa ¿Tienes al Sakura o no? Tú tienes el Hijo para adelante ¿No? A ver Tienes todos los pases Este mes Estaba ocupado Y cuando hace directo Estoy en clase Uh Que mal F Dice Es que crea un clan En los integrantes No hay integrantes Pero busca Mira Busca integrantes Entra a grupos De Free Fire En Facebook Perdón En Facebook Y comenta Publica Publica Ahí Que reclutas Reclutas gente Para Para tu clan Y eso Te va a ayudar Bastante Inicia rápido Ojo Uno más Que entre Uno más Que entre Está caído El equipo Quiere entrar Ah Dilo ¿Qué cosa Digo? Hola Alfredo Región Axel Región Sudamérica Andamos Papi Andamos En Región Sudamérica ¿Qué pasó? Joel Te van a bloquear Joel Deja de hacer eso Darkfire Darkfire ¿Por qué Que tiene Darkfire ¿Qué tiene? Saludos Pecausa Mi causa Sirio De Hiroshima A la pica Que fue Mano Ya Ahorita Queda que Un rato Voy a cortar El directo También Ya Un rato Ah Darkfire Ah Ah Ya 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 Si 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 Una Cuenta En Sur No sé Creo que Con esas Aplicaciones De VPN Te cambias De Te cambias De país Supuestamente Y te quedas Una cuenta Se tiró ¿No? Uy Acá está No Defecto Un sustento Pendejo Dice Es que No tengo El sur Ah Bueno Eh Mira 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 Te creas Una cuenta De Facebook Me la pasas Y yo Inicio Sesión Acá En Perú Y se va A guardar Como Sudamérica No Que estúpido Sol Recién Me carga Todo esto Para Para comprarme Las armas No Me compré De ser Nomás Puede ser Uy Me tirate en 38 Ahora sí Ya se está bajando Llegamos a las 3 horas Y me voy gente 3 horas Y me voy directo Ya En la noche A las 8 de la noche Hora de Perú A las 8 En la noche A las 10 Hora de Argentina A las 9 Hora chilena Creo Voy a hacer Un directo Ahí ¿Vale? ¿Te lo bajaste? Ah También se compró De ser Este perro Oh Yo No te vayas Yo te canto Acá Ojo Ajá Dime A ver Pásame Pásame A ver Pásame Este video En la ruina No Mira Que soy Estúpido Yo Me compré Otro chaleco En 15 minutos Me voy Dejen like Compartan gente Porque ya faltan Dos likes No más Así que Dos likes No más Para llegar A los 70 likes Así que Ahí Que esperan Decirle a sus amigos Que dejen like Que esperan Que esperan Saludos Christian Que tal Crack Que Pare Pare No Claro que si Christian Región Que región Eres Crack No te olvides Dejar un like Y suscribirte al canal Brother Suscríbete Suscríbete No 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 En la ruina Nos bajaron los tres Pie de payaso El calcio 46 No creo 46 A la verga No te creo Hola Alfredo Un like Papurris Un like Más Y ya Ya los 70 Likes Un like Más Un like Un like Un like Ojo Karen Gracias por estar aquí Karen Gracias Volviste Karen A ver Si más tarde Jugamos Free Fire Karen Espera 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 Estamos Dejando una foto Para la miniatura Solo 42 42 Pero Tienes 12 años Vas a casar 42 Jaja Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David A la Muchacha Despierta Yo la concha No mentira Yo Feliz cumple Miren 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 Preciso 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 Yo le gano Al Donato En preciso No No la ruina La ruina No Que provice Nada Eso no es nada Hola 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 No Dice Creo Vamos a ver Su rosita Tonto No estoy jugando Dice No entiendo What the fuck Ah No le entiendo Nada El Joe Me voy a dejar En preciso Dale Me voy a dejar En preciso No me deja Adelantear El directo Que paso Hola Como no Puedes adelantar El directo Mira Mira El preciso Lo utilizo Cuando por ejemplo Están así Así como El pato De allá Ves Más Manco Se refiere Que eres Donato Ah Quedan Quedan Tres Quedan Tres Quedan Tres ¿Dónde están? Uy Se bajaron A todos No tengo pared En la ruina No hay pared No hay pared No 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 Llegamos En tal Likes No Mal 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 No Ya me mataron No Pero No 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 Mal Estás en cuarentena No sé No sé No sé cómo Ahorita va En Perú Ahorita en Perú Creo que no hay Algo así Creo No No sé Vale 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 Karen A ver Esa granada En la ruina Esa granada Uf Acá para meterle No 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 Igual Igual Acá hay otra oportunidad Falta una partida Todavía Falta una partida Mira 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 ¿Qué? ¿Dónde me bajaron? No No A la bestia A ver Espérate Espérate Queda una ronda más Una ronda más Déjame Me compro Este Eh MP5 Mejor Espera 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 Y ahora sí Ahora sí Pilas 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 ¿Cómo te llamas? Me llamo Fernando Me llamo Fernando A ver Déjame quitar esto A ver Espérate Pila Mijo Pila Pila No Tiene el escala Se llama de lejos Espera Espera Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Te va a matar Una hora Para que se tire ¿Qué pedo? No Hay otra abajo Hombre No Ya no No Gracias Alfredo Gracias Oh Que igual la pueden ganar ellos A ver Queda Josué Queda Cabo Que son Crook Ali Dime No Es que en directo No puedo jugar bien No se puede Saludo para Josué Edith ¿Cuántos años tengo? Ah no sé cuántos años tengo ¿Cuántos años crees que tengo? A ver Dime ¿Dónde está esta música? Espérate La ver Ya no tengo pasado Ahí está Ahí está ¿Por qué Félix? ¿Por qué no sale? Vamos Dos horas Casi tres horas directo No Había tres horas Falta siete minutos Nomás Dieciocho años Dieciocho años Dieciséis tienes Ojo Dieciocho Dieciséis ¿Cuánto creen? ¿Cuánto me ponen? Saludos para José ¿Qué tal? Crack de José Diecisiete Diecinueve Dieciséis Diecisiete Te quieres ni a mi clan Fénix A mi clan Están puros mancos Ah no Mentira 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 Normal Si te quieres Oh pero yo hice más kill Y todo Que pingazo No En el clan hay mancos No te recomiendo Mentira Jugador competitivo Ojo Fénix Normal 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 Escríbeme al Instagram Escríbeme al Instagram A ver Espera Espera Escríbeme al Instagram Fénix Porfa Este No Que ahora no Todavía Todavía no Hiroshima Vamos a hacer El día de hoy Vamos a hacer una broma Al clan Hiroshima Vamos a cambiar el nombre Del clan Te imaginas que cambiaba El nombre Del clan Y le ponía Le ponía Le pongo así Mira Ojo Que puede quedar bien 500 diamantes Y cambia el nombre Del clan Ojo No mentira Ni broma No soy Ni del líder Me votan Del clan A ver ¿Qué va a hacer ahorita? Espera 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 ¿Cuál fue mi máximo rango? Espera 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 Por eso Por eso Escríbeme Escríbeme al Instagram Espera 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 No me dejas ver Cuál es mi rango máximo 2000 Canon Ni verga En la ruina Crack Mira 2972 Rango En la ruina Hay muchos hacks ¿Dónde se puede jugar así? Está conectada Ahí está Mira A ver A ver A ver En forma de Igual Igual Pásame 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 Igual Pásame Igual Yo creo que una última Una última Una última Y ya Y ya Guacho Tu video A ver A ver Dale Dale Tomo captura Porque si no Me olvido Fénix ¿No? Dale 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 Hasta que muer Alguien parece Dice Dice ¿Qué región eres? Es región Sudamérica Ah No Región Estados Unidos No hay clan En región Estados Unidos No Somos de región Sudamérica En región Sudamérica No hay ningún clan En Sudamérica Sí hay dos Tengo una Tengo una cuenta Tengo cuenta Que ahí Estoy en un clan De un suscriptor Que soy de ganor Igual te puedo meter A ese clan Si deseas Que sad Super sad Ay miércoles No me compré Armas Qué tonto soy No En la ruina Hola Hola Alfredo Hola Alfredo ¿Estás ahí? Alfredo Mira, mira Qué hijo de puta Mira Qué hijo de puta Si tuviera una zara Le diría un pvp ahorita Pero no tengo zara Amigo Alguien que ponga zara Para hacerle pvp A ese hijo de puta En la ruina Le tiraron pa'l Piso Me dieron Un puro piso Crec A ver Quien es este maricón Culeón A ver si me quiere regalar Porque no tengo zara Quien es ese maricón Miset Sakura Y los Kavis Voy a tratar de matarlo Por igual es que A ver Espérate No La ruina La ruina Muete Pedazo de escroto Pero no se muere ¿Cuánto vía tiene? ¿Qué? No puede ser Se buvió el daño La concha de lor Amigo Se buvió el daño Y se vi todo en la cabeza Ahora hijo de puta No No Por estar viéndome a mí Qué ca... No Pinche joso Amigo Lo dejé a una vara No lo mataron No puede ser En la ruina Se quemó ¿Qué pasó? Aplape Capsa A la pica El karma Pero a su amigo Le dejé a un tiro Pensé que se le habían bajado Ahorita igual me lo bajo a los todos Mira Seguí claro que De acá andamos Lo quiero matar Este hijo de la gran Me da una cólera Espera Espera Amigo Qué cabrón Hijo de puta Se enojó Lo quiero matar Esperate 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 Solo por su amigo Que vino a ayudarle Sin su marido No es nada Ese men Vino su marido Y ahí Le puse en cuadro Esto ya no es un juego Y esta música de mierda Que buena Ya Oye Dispara No seas Pendejo Qué maricón Espaldero Y encima La escopeta Lo vas Hala A ver Ese compito Muerto Muerto